Descubre lo nuevo en diseño y colores Pantone en Motorola.cl Para todos, de Fontana, el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile. Entra a latamwing.online, la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo. ¡Despierta tu felicidad! Nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee. Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas. Cotiza el valor de tus millas en kmmillas.cl Participa en subastas de propiedades nuevas. Haz tu oferta en portalsubastas.cl LIA Global. Experiencia en comercio internacional y logística integral. Procesos más simples, personas más felices. PeopleWork, la solución digital para el área de gestión de personas. Factotal, Factoring y Leasing. 30 años de experiencia. Sean Clutch, The Ultimate Elvis Experience. Abril, nuevas fechas. Presenta Sin Filtros. Nuevo Motorola Razer 40 Ultra. Próximamente ends in Filtros. Me cansé. Estoy hablando de Santiago Centro. Y formalmente les anuncio que he resuelto iniciar todos los trámites para que mi nombre esté en una papeleta en el mes de octubre de este año. ¡Vamos, Duquele! Esta idea de ofrecerse como paladines de la democracia y despreciar todo lo que sea participación popular. Efectivamente la democracia incluye la movilización popular en lo mínimo. Es lo mínimo para que efectivamente... Porque para ti la democracia es elegir una vez cada cuatro años un representante. Y para que sean los poderes económicos los que gobiernen... Y entendamos aquí que hay muchos que dicen yo no soy comunista. Pero cuando hablan dicen ese es un problema estructural. Son estructuralistas en la misma cuestión. Entonces aquí entendamos que la violencia no cabe con la democracia. Y todo aquel que llama a rodear la convención porque no me gustó el resultado está tratando de hacer coacción. Y por lo tanto no es democrático. Este tipo de casos donde el jefe del director de la PDI le filtraba todo a Hermosilla y Hermosilla le contaba todo a Chadwick. Y tenemos el fideicomiso ciego de Envio y con el presidente Piñera. Me gustaría saber por ejemplo cuando si se hizo la investigación o no. Almendari se juntó o habló con Hermosilla. Eso me encantaría saber. Uno ve como este gobierno como lo ha hecho tan mal en todas las aritas que se pueden mirar. Que llegamos al punto en que estamos en el programa Sin Filtro. Donde pueden venir y decir lo que quieran y defender a su gobierno y están callados todos los programas. Muchas gracias, muy pero muy buenas noches, día miércoles, mitad de semana. Arrancamos un nuevo capítulo de Sin Filtro. La misa de las 8 ya está absolutamente en vivo y en directo. Eus que si quiere me pincha el wall atrás para que vean ya como están los feligreses, los parroquianos instaladísimos. Comentando el capítulo del día de hoy. Muchachos, hoy tenemos programón. River Boca, de verdad. Hoy día se cae el estadio, muchachos. Les tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena. Mañana jueves hay Sin Filtro. Jueves tenemos mañana la última cena, muchachos, en vivo y en directo. TVN también va a tener Jesús de Nazaret, la versión número 35, ¿cierto? Y tengo mala noticia. Se suspende el padre Hurtado en Canal 13. Arranco el programa del día de hoy presentando al ejército. El batallón que me acompaña esta noche. Pancho Reco, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, aquí estamos. Amigo, quería partir la introducción del programa del día de hoy, haciendo referencia a un concepto que creo que está dando vuelta a la agenda pública, que dice relación con que no da lo mismo que en gobierna. Y es importante entender que cuando un presidente de la República y un sector político en particular, el Partido Comunista del Frente Amplio, impoten su ideología por sobre las necesidades de las personas, bueno, vemos los resultados que tenemos hoy en día, ¿cierto? Y con la muerte de Sebastián Piñera Cheñique, quizás se ha reivindicado ese valor de los estadistas, de un presidente que dejó un legado para el país, que hizo crecer al país, que otorgó oportunidades, que otorgó empleo. Y se viene a comparar con el gobierno actual del Frente Amplio del Partido Comunista, cuyos indicadores en toda la materia están por el piso. O sea, 2.7 millones de personas en lista de espera en materia de salud, ¿cierto? 3.000 muchachos que están fuera de la educación porque no hay matrícula, porque un ministro comunista no ha sido capaz de otorgarles matrículas, que fue precisamente el slogan de estos muchachos revolucionarios, al peo, lógicamente, del Frente Amplio. Vemos lo mismo en viviendas, no han sido capaces ni siquiera de entregar las viviendas que están para Santa Juana, o para qué vamos a hablar de que él puede venir al mar, cuando el gobierno de Piñera en dos meses entregó 40.000. Eso es de lo que estamos hablando, un gobierno que en dos meses y medio entregó 40.000, frente a otro gobierno que con suerte entrega 140.000. ¿Para qué vamos a hablar de los indultos? ¿Para qué vamos a hablar de las pensiones de desgracia a delincuentes? Me quiero quedar con un tema en particular que es relevante y que se anunció ayer, que es la Estrategia Nacional del Litio. Y donde vemos una vez más como un gobierno que no tiene idea para dónde va la brújula, se termina jodiendo los intereses del Estado de Chile, de los chilenos, y lo que es peor todavía de las futuras generaciones de este país. El año 2022, SQM ingresó al Patrimonio de la Nación cerca de 5.000 millones de dólares. El año 2023 bajó a la mitad, un poquito menos de la mitad, porque en esa época, por allá por el 2022, la tonelada de litio estaba en 52.000 dólares. Hoy en día la tonelada de litio está en 13.000 dólares. Básicamente, cinco veces más el valor anterior al que estamos viendo en la actualidad. ¿Qué pasa con este gobierno? Lo que pasa con este gobierno es que durante dos años no han hecho nada. Absolutamente nada. O sea, los primeros seis meses el presidente se dedicó a hacer campaña, los siguientes seis meses se dedicó a acostumbrarse en el poder, los próximos seis meses andar recorriendo el barrio Yungay para ver seis bombitas por ahí en Talacla, escucha solamente él, el caminante nocturno. Cuiden al presidente, de verdad, muchachos, cuiden al presidente. El problema de fondo es que en el mismo tiempo en que el gobierno no hace nada con el tema del litio, y lo único que piensa es la empresa nacional, que el Estado, Estado que nunca ha servido para nada, es la generación de riqueza, que nunca ha sabido administrar una empresa. Nómbrame una que sea rentable, compadre, y te voy a aplaudir porque Enamico quebrá, Enap quebrá, Codelco, 18.000 millones de dólares en deuda. Y al mismo tiempo, cuando vemos todo este desastre de este gobierno, Mario Marcel, que vive en el país de Narnia, básicamente, de Macondo, ¿cierto? Que vive en un Chile muy distinto al que vivimos el resto de los chilenos, lo que hace es meter una reforma tributaria. Porque el hombre quiere recaudar 1.4 puntos del PIB. Un punto del PIB son 3.000 millones de dólares, ¿cierto? Codelco te metió 5.000, o sea, SQM te metió 5.000 millones de dólares, cerca de dos puntos del PIB. Cuando las empresas privadas logran hacer la pega bien, el Estado no tiene cómo competir. El problema es que la ideología de los muchachos de izquierda, que no entienden que la única receta para que los chilenos vivan mejor es el crecimiento y siguen pegados en su idea cepaliana de 1950, que lo único que han hecho es generar más pobreza. Uno dice, hay un gobierno de izquierda en el Frente Amplio que es el mayor enemigo de los pobres, porque no los quiere, pero al mismo tiempo es el mayor amigo de la pobreza, porque la multiplica. Ahí está, Pancho Rego junto a nosotros, sin filtro absolutamente en vivo y en directo, día miércoles. Hoy les dije, este programa se viene bomba, de verdad, muchachos, aprovechense los cinturones. Junto a nosotros va a tener partido en un mes más, señores y señores, lo vimos afuera del cervel. Dauno Totoro, ¿cómo estás, Dauno? Hola, Gonzalo. Bien, 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 aquí motivado con venir al programa nuevamente. Quiero mandar primero un saludito al amigo del taller mecánico ahí de San José de la Estrella, que no me alcanzó a pasar el nombre, pasarle el recado de que mañana voy con el repuesto, así que me espere, por favor. Pero quiero hablar de algo un poco más serio. Porque se ha comentado harto en los programas que ha pasado de todo mientras no estuvo al aire el programa. Han cambiado muchas cosas en Chile, en el mundo, pero hay una cosa que no ha cambiado. Y esto es el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel en territorio palestino contra el pueblo palestino. Ya van más de cinco meses, casi medio año, de un continuo bombardeo donde no se ha discriminado, donde se han bombardeado escuelas, hospitales, ambulancias, vías de evacuación, campos de refugiados, se ha tirado fósforo blanco en zonas civiles, se han cometido masacres brutales, como se conoció la matanza de la harina, donde se asesinó a más de 100 civiles desarmados que estaban buscando comida, que estaban buscando ayuda humanitaria, y fueron asesinados con centenares de heridos en aquel momento. Más de 30.000 palestinos asesinados, en una gran proporción niños y niñas que han sido asesinados por la fuerza israelíe. Y esto hay que ser muy categórico en este punto. Ya casi medio año después, no tiene nada que ver con Hamas, no tiene nada que ver con el 7 de octubre del año pasado. Este es un genocidio, es un exterminio llevado a cabo por Israel, es un desplazamiento masivo de la población palestina, y evidentemente el Estado de Israel y Benjamín Netanyahu son responsables, pero no son los únicos responsables. También el gobierno de Estados Unidos que financia esta masacre. ¿Y por qué comento esto? Porque hoy día además nos apareció la información de que se había reunido con Cancillería el embajador de Israel acá en Chile, Gil Arceli, y que había dicho que había muchas coincidencias, más de las que parecidas, entre Chile e Israel. Entonces, ¿hasta cuándo este gobierno no va a tomar decisiones? ¿Hasta cuándo va a seguir con el tema de las volteretas? Aquí hay que tomar definiciones concretas y de fondo respecto a un genocidio. ¿Pero se lo sacó de la FIDAD? Sí, y después se reúne en Cancillería con el embajador que termina muy contento. Ha habido dos marchas muy importantes estas últimas dos semanas en solidaridad con el pueblo palestino y se ha extendido una exigencia de que se expulse a este embajador representante del genocidio en Chile, de que se cierre esa embajada criminal y de la ruptura total de relaciones diplomáticas, económicas y militares con ese estado genocida. Libertad al pueblo palestino y fuera el imperialismo de Palestina, Medio Oriente y de toda América Latina. Ahí está, da uno tótero junto a nosotros. Afírmense el chat, muchachos. Es la Mónica Bellucci de Sin Filtro, destacada abogada de familia. Hoy viene con un vestido y chapita del partido. Sigue ahí. Junto a nosotros, Eli Rodríguez. ¿Cómo está Eli? Indignada, Gonzalo. Indignada, indignada. No, pero ¿cómo indignada? Han pasado tantas cosas, Gonzalo. Pasan cosas todos los días, todos los días. Esta cajita de Pandora, que no sabemos cuándo va a tener un término, nos sorprende. Porque ya no podemos decir, oh, qué terrible, qué pena. No, nos sorprende. Entre las tres bombas del presidente, que te juro, Gonzalo, que yo no las escuché, quiero hacer un ejercicio práctico con ustedes en la casa. Yo soy una simple militante del partido de la gente, no me arrogo el poder, pero para nada. Todo lo contrario. Lo único que quiero es que desde mi lugar, desde mi esquinita, desde donde yo ejerzo mi profesión, o la comunicación que yo trato de otorgarle a quienes escuchan y ven el partido de la gente, o me siguen en mis redes sociales, es que hagamos un ejercicio práctico. A ver. www.portaltransparencia.cl En la parte de la mitad de la página va a aparecer un banner donde ustedes van a poder ingresar un nombre. Ingresen Fundación para la Confianza. Ay, no. Y hagan el clic en Buscar. Si ustedes hacen ese ejercicio, les va a aparecer en la parte de abajo dos cuadros, que son todos aquellos contratos, adquisiciones, actos jurídicos que ha celebrado esta fundación con distintas organizaciones del Estado. Hagamos memoria. A ver. Caso Democracia Real. Hagamos memoria. Viva. Va. Democracia Viva. Hagamos memoria. Procultura. Procultura. Hagamos memoria. Participa. Hagamos memoria la que yo misma denuncié en este panel de Sin Filtro, donde hacen convenios y tratos directos y le meten el dedo en la boca a todos los ciudadanos, que lo único que necesitan es buena salud y lo que se osan a esconder es cómo un grupo de personas en nuestro país se apodera de los recursos de todos nosotros. Si ustedes ven, la Fundación Participa tiene una constitución. Esa constitución tiene un secretario. Adivinen quién es el secretario. ¿Quién es? Juan Pablo Hermosilla. Perdón, la confianza. Fundación para la confianza. Ay, mamita. Juan Pablo Hermosilla es su secretario. Ah, perdón. Abogado de Luis Hermosilla. Abogado de Luis Hermosilla. ¿Quién era abogado? De Crispi, que lo echaron hace poco, porque claro, tienen un conflicto demasiado grande. Si ese no es tráfico de influencia, ay, pero ustedes me dicen, estoy haciendo una denuncia vacía. No. Miren, 2022, contrato directo con la CGGO. Municipalidad de, varias municipalidades de Renca, de María Pinto, INJU. ¿Saben cuáles son las clases que ellos pretenden engañarnos a todos? Formación en la sexualidad de LGBTQ+. Tenemos que capacitar a nuestros profesores para saber qué es o cómo funciona el grupo de LGBTQ+. Yo no voy a hacer una distinción, Feito, y tengo que tomarme este minuto, de que las disidencias, los grupos alternativos, los que tienen una bandera de lucha perfecto, enhorabuena y que bueno, porque eso es la libertad. Pero de ahí a que nuestro gobierno se gaste las lucas en cursos que no valen la pena y que no se hagan cargo de una buena alimentación en la Junae para nuestros hijos, es indignante. Porque las necesidades de nuestra sociedad y de nuestro pueblo no tienen que ver con el grupo de LGBTQ+, y con todo respeto lo digo. Acá el tráfico de influencia y la asociación ilícita tiene que parar y alguien tiene que pagar. Así que la formalización que se supone que venía este día lunes, esta operación política de estar acusando a otros actores de nuestro país, yo no le voy a restar la importancia a la acusación. Las instituciones tienen que funcionar. Tienen que funcionar. Mis respetos a las víctimas, pero no voy a quedarme callada porque mucha gente en este país se ha quedado callada por mucho tiempo. Esa fundación para la confianza, ¿no? Así es. Esa que está Juan Pablo Macías, ¿es la que está empujando también la denuncia contra el actor Cristian Campos? Así es. Ah, mira. ¿Y qué operación política estábamos hablando? De una operación política que Luis Amosilla debía haber sido formalizado el día lunes. Entonces, raramente esa formalización ya no va y dos días antes de la agenda de una formalización se genera una acusación por parte de una fundación que miembro de esta fundación, el secretario, es hermano de quien se supone vamos a formalizar. Si esto no es un lavado de imagen y, por tanto, una operación política, déjame decirte que tenemos un conflicto en nuestro país. Una cortina de humo. Cortina de humo, definitivamente. Sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy. Oye, me llamaron por llamada de WhatsApp. Están muy nerviosos los jueces. Muy nerviosos. Caballito de bronceo, ojo. Ya, sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy. Ex-PPD, no sé hasta cuándo la vamos a sentar a este lado, muchachos. Pronto hay que definir. La están llamando de distintos partidos. Paz Suárez, junto a nosotros. ¿Cómo estás, Paz? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, Gonzalo. Déjame decirte que yo estoy definida. Yo soy una mujer de centro izquierda. Esa es mi posición. Como no tenemos un panel al medio, no podemos estar. Pero tengo puntos de encuentro allá, otros acá. Soy una mujer de centro izquierda. Y quiero mandarle un cariñoso saludo, fíjate, a toda la comunidad venezolana en Chile. Comunidad que esperaba tener elecciones democráticas en su país. Porque lo único que quieren es volver a Venezuela. No hay venezolano con el que yo hable que no quiera volver a retribuir a su país los estudios gratis que le dieron, la salud que les dieron. Un venezolano que hablas quiere volver a Venezuela. Y lamentablemente está en su régimen de dictadura, donde hay elecciones arregladas para que la oposición no pueda inscribir candidaturas. Quiero mandarle un afectuoso saludo a esos venezolanos que están muy asustados porque ya no saben qué va a pasar. Ahí está, Paz Suárez junto a nosotros. Ya nos vamos a meter con lo que está sucediendo en Lo Valledor. Carnet de identidad chileno para las personas que quieran ingresar a Lo Valledor. El herrerismo entrando con toda mi espalda está el chat absolutamente en vivo y en directo. Están comentando de todo. Sigo presentando, destacado abogado, youtuber, empresario y fundador de Confluencia por Chile, Maximiliano Lobos. ¿Cómo estás, Maximiliano? Buenas noches. Hola, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación a ti, a la pasita y a Euge. Estoy contento de estar por segunda vez en este programa y quiero comenzar, primero que todo... Lo cambiaron de lado. Sí, me cambiaron de lado. La otra vez estuve defendiéndole en contra, pero eso ya es pasado. Yo estoy muy orgulloso de haber votado por la derecha en contra, que es aproximadamente entre un 18 y un 22% del electorado, que le sacamos al último 62%. Me acuerdo que mi amigo Pancho Rego dijo que era así, pero resultó ser un 18% por lo bajo. Pero están en el mismo equipo. Estamos en el mismo equipo y hay que mirar para adelante, porque la gente que tenemos al frente, nosotros tenemos que enfrentarla unidos de ahora en adelante. ¿Por qué digo lo que estoy diciendo? Porque precisamente el señor Dauno Totoro, que está al frente, comienza con una declaración que yo considero absolutamente impresentable. Él está hablando de un supuesto genocidio en Israel. Es decir, ya comienza con la desinformación. Vamos a hablar rápidamente de que esto es una estrategia que permanentemente utiliza la ultraizquierda. Primero, desinformar el Estado de Israel. Le doy todo el apoyo desde acá, desde esta humilde, humilde tribuna para expresar mi solidaridad con un pueblo que ha sido avasallado por el terrorismo de los extremistas de Hamas. En segundo lugar, el señor miente de forma descarada. ¿Por qué? Porque como no tiene argumentos para poder defender a este gobierno, que al final igual le gusta el gobierno, igual le gusta, él tiene que distraer la discusión para otro. Mentiroso. Voy para allá, voy para allá, Dauno, voy para allá. Porque no le queda nada más que hacer que distraer la discusión de lo que nos interesa, que es Chile y los chilenos. Y por último, este señor, que precisamente habla del genocidio, cosa que es falsa, porque el Tribunal Internacional no ha declarado ni un genocidio, solamente está en su mente. Está claro. Este señor, yo quiero decir que estuvo implicado en la primera línea, estuvo implicado, estuvo querellado por el gobierno del señor Sebastián Piñera y finalmente la querella, sí, efectivamente, se va a decir que fue desestimada. ¿Adivinen por qué? No, no me diga qué hermosilla la defendió. Por el séptimo juzgado de garantía de Santiago, en donde está el señor Daniel Urrutia Labró. Daniel Urrutia Labró, que fue recientemente sumariado por la ilustre corte de apelaciones y además de eso fue sancionado por la excelentísima Corte Suprema por estos motivos, por haberse arrogado la competencia para liberar a estas personas en los hechos de carácter delictivo, en los hechos de carácter violentista que amigos de este señor llevaron a cabo en octubre de 2019. Dao, no, no, voy a aclarar. Mira, me llama la atención, creo que es la primera introducción que tiene tanta mentira y que se ha dicho en tan poco tiempo. Primero, no solamente digo yo que hay un genocidio en Palestina, hay organismos internacionales, incluso la relatora de la ONU señaló que había un genocidio en curso. Si a ti te interesa apoyar a un Estado que bombardea con fósforo blanco a niños y niñas, que asesina indiscriminadamente a civiles, que bombardea hospitales, allá tú, esos son tus principios morales, yo no me voy a callar ante ese genocidio y solidarizo con el pueblo palestino y también con la comunidad palestina en Chile. Primero. Lo segundo, el juez Daniel Urrutia no desestimó mi causa, fue el gobierno de Sebastián Piñera, entre ellos el señor Felipe Guevara, que además ahora está investigado por corruptos, que tuvo que retirar la querella porque se demostró que era totalmente antidemocrático ya que querían meterme preso, por decir lo que la gran mayoría del país decía en ese momento, que era fuera Piñera y de lo cual no me arrepiento y voy a seguir diciendo que fue correcto, necesario, porque se estaba cometiendo una brutalidad de represión en contra de quienes se movilizaban y quienes se movilizaban. Usted no cometió acto de violencia. Que termine da uno, que termine, muchachos, que termine da uno. Que termine da uno. Usted no estuvo en la calle. Usted no estuvo en la calle cometiendo acto de violencia. Y por último lugar, y en último lugar, para que te quede bien claro, este no es mi gobierno, nunca ha sido mi gobierno, no voté por él, así que si vas a argumentar, argumenta con la verdad. No seas mentiroso, mira, puede ser facho, pero no mentiroso. ¿Usted podría descartar que hizo algún acto de violencia? ¿Qué? ¿Podría decir no, no hice ningún acto de violencia? ¿Frente a las pantallas? Mira, yo me manifesté, fui parte de las movilizaciones, estuve en la movilización, apoyé a gente que estaba en la primera línea. No cometió ninguna actitud. No tengo ningún problema con decirlo. Y no voy a responder a una interpelación de un mentiroso como tú. Entonces usted no lo... Pero tú no mientas, muchachos, ya. No mientas. Les dije, muchachos, póngase cinturón de seguridad, van a caer las mascarillas, viene vuelo turbulencia. Agárrate, Semana Santa, ya. Sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy, destacado amigo de la casa, socio con los cientistas políticos, Darío Quiroga, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido, Darío. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien. Dudé si venía. ¿Por qué dudó? Me aburren ustedes. Pero cómo... Me aburren. Pero si lo invitamos con cariño. No, no, si de verdad que son... Darío, asúmelo. Le gasto los minutos a Paz llamándome para venir. Y pelean mucho, pelean mucho, porque pura frase es hecha. Bueno, pero en fin, ya está bien, está bien, pero tienen su derecho. No, yo quedé, fíjate, tenía algo, quería hacer un planteamiento, de hecho quería hacer un planteamiento justamente por el tema, digamos, del genocidio en marcha en Gaza, y además valorando incluso, en los matices, estaremos quizá ahí con una diferencia. Yo encuentro que está súper interesante lo que pasó en el último Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con la abstención de Estados Unidos. Caramba, que eso es una cosa clave, porque efectivamente es el gran aliado de Israel, y la abstención, en términos prácticos, es decir, bueno, que avance esta exigencia de César Fuego. No, no hizo uso de su derecho a veto, de los Estados Unidos. O sea, a mí me parece que ahí hay una cosa, cuando ya Estados Unidos está diciendo, mira, parece que es necesario un César Fuego, es porque esto está realmente vergonzoso. Yo creo que aquí no hay que sobre-ideologizar, y no hay que además entrar en una cosa, en términos pedagógicos, lo estoy pensando sobre todo incluso como en la gente más joven. Esto no se trata de ser pro-palestino, pro-israelí. Estos son cosas mínimas de humanidad. Creo que es una mala lógica, yo no se leerizo con nadie. Lo que pasa es que cuando uno mira, y mira la historia, y ve que en realidad aquí hay elementos de verdad, de genocidio permanente, que cada persona se forme su opinión. Olvídense, esto no tiene que ver con, tiene que ver con política en el sentido amplio, pero no tiene que ver con izquierda-derecha, pero bajo ningún punto. Esto tiene que ver con una mirada de mínimos civilizatorios que necesitamos la humanidad. Dicho eso, yo quedé sorprendido, epaté, para decirlo en francés, con Elizabeth, porque hace un planteamiento que es interesante, yo recojo, es una especulación dura, plantear que efectivamente al parecer, digamos un poco lo que tú señalas, es que habría una cortina de humo, Juan Pablo Hermosilla mediante, a propósito de la acusación que se escuchó hoy en día, para tapar el tema de Luis Hermosilla. Cosa que me parece bien razonable lo que planteé. Ahora, la pregunta es, ¿a quién le conviene? ¿Esto qué es? ¿Se le habrá ocurrido a Chadwick? ¿Se le habrá ocurrido, no sé, a la familia del expresidente Piñera? ¿Se le habrá ocurrido a...? ¿Puede haber sido Paré? La verdad que, lo que pasa es que eso, o sea, una cosa a veces uno dice... No, es demasiado sofisticado. A veces uno dice, o sea, perdón, que, perdón, pero, tú no vas a decir que por la tonterita del hombre del segundo piso, tonterita con todas sus letras, Hermosilla, debe tener sí, debe tener un chat con Crispy, y las otras 776 mil páginas, te puedo asegurar, que son con el gran mundo de la derecha. Así que, lo que digo es que me parece súper interesante la hipótesis que plantea ahí, y habría que irla mirando con atención para ver efectivamente qué otras cortinas de humo se hacen para que la verdad de las cuchufletas del abogado durante 28 años de la familia de Jaime Guzmán, por ejemplo, consejero del Ministerio del Interior cuando estaba Chadwick, en fin, todo lo que es de público conocimiento, vamos a ver quiénes son los operadores, porque la verdad, me costaría pensar que sea una prioridad del segundo piso. Dame un segundo, la hipótesis es buena. ¿Quién quiere responder? La hipótesis es buena. La cortina no es de humo, es de terciopelo, a ese nivel, es decir, como los platos de oro que tenía el presidente Frey, es muy parecido. Totalmente de acuerdo, cuando yo te digo que es una operación política, y esto no tiene darío, y acá hay una confusión muy grande, que la trató de implantar que la trató de implantar como una minuta la vocera de gobierno. Acá no estamos hablando de delitos de cuello y corbata, hay que establecer que los actos que se han desarrollado durante este último tiempo ni siquiera están tipificados en el Código Penal. Lo hablamos el otro día con Pancho, así en una cruzadita de palabras, el cuello y corbata está tipificado, tú sabes cuál es el delito, cuál es la acción punible. En este caso, traición a la patria no está penado. Y por lo tanto, todo lo que estas personas están haciendo, y esto viene desde hace muchos años, y por lo tanto, las personas valientes que estamos siguiendo, investigando, ¿te digo algo, Darío? Vamos a tener que hablar en otra oportunidad de nuevo. Upa. Bueno, sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy. Ojo, acá lleva haciendo tendencias desde el día lunes, muchachos. Está pegadísimo arriba en Twitter, tuvo un cruce el día lunes, se han colgado todos los medios de comunicación, tuvo cruces después en Twitter con gente de distintos partidos, se le han metido todo, declaración del Frente Amplio, todo contra él, sigue siendo trending topic junto a nosotros. ¿Cómo vendrá, Gabriel, en parte? ¿Cómo está buena noche? Ay, ay, ay. Bueno, vengo... La verdad, divertido con... o podrío, en realidad, con los muchachos y amigues del Frente Amplio. Perdone que parta de esta manera, señor, señor, esta introducción. Quería hablar de temas más edificantes. Pero voy a tener que partir usando unas palabras que a ustedes no les van a gustar. Ay, ay, ay. Asesinos, concha de su madre. Ríete nomás, conche de tu madre. ¿Y de qué te reís, saco de hueá? Vaya a ser... Me van a bajar de YouTube. Vaya a ser cabo toda tu vida, saco de hueá. Estas palabras, sueces, que he tenido que leer esta noche, son del señor Seremi de Educación, Pablo Seyes, quien, al parecer, al salir de un estadio, se sintió ofendido por carabineros de Chile. Hoy día, es la autoridad encargada de la educación en Atacama, donde realmente, hace meses, los niños no tienen clase, donde el desastre de infraestructura es total, y donde las soluciones no llegan. Pero él, aparece, haciendo una interpretación, respecto a Ricardo Montalbán, interpretación que además hacen sus compañeros. Yo me preocuparía a sus compañeros, señor Seyes. Y aparecen los Dieguitos. Dieguito Ibañe, la otra vez me apareció Dieguito a la vela. ¿Ah? Dieguito a la vela. Y el Frente Amplio, con su noción de victimización permanente, de que aquí, se está tratando discriminatoriamente a alguien, que aquí se trata de reírse de una persona. ¿Saben qué? Un par de cositas. Yo les dije hace un par de programas, atrás de la temporada anterior, que esto no me amedrenta ni un minuto, porque tengo ya detectado cómo lo hacía. Dicho eso, te voy a decir que ustedes, luchadores sociales de Ñuñoa, de café látiz moca chino, son capaces de decirle a un carabinero de la nación, vaya a hacer cabo toda tu vida, saco de hueá. Sin ningún asco. Como lo decía la ministra de Cultura de este gobierno, doña Julieta Brodsky, puta maraca, pero nunca paga. Ministra de Cultura me van a bajar al empate. Esta es la gente, esta es la gente que participa de este gobierno y que le gusta hablar de discriminación cuando ellos quieren. Miren, les voy a decir una cosa y aquí me voy a poner serio. La batalla cultural se trata precisamente de que hace mucho rato los chilenos estamos cansados del buenismo uok de ustedes. Del Ñuñoismo uok. Nos aburrimos. Nos aburrimos del buenismo, nos aburrimos de la buena onda, de las palabras amigues e integrativas. Nos aburrimos. ¿Saben por qué? Porque ustedes son la isla de la fantasía. Yo les voy a explicar porque ustedes son muy jóvenes qué es lo que era la isla de la fantasía. Era un lugar donde te recibía Ricardo Montalbán, un gran actor mexicano y por medio de chanchullo te cumplía los sueños. Dime si no son ustedes. ¡Son ustedes! ¿O acaso ustedes no se les quemaron 135 personas por no poder avisar los incendios? ¿O acaso ustedes no firmaron un acuerdo trucho entre Gallo y Medianoche y hoy día no hay empresas en litio pero hay un acuerdo entre Gallo y Medianoche con Soquimich? ¿Acaso ustedes no son culpables del desastre educativo? ¿Quieren hablar de discriminación? El niño que enfrenta a Pablo Selle lo hace y le dice yo tengo un 6-9 y voy a tener que estudiar con los porros por tu culpa así lo hace ¿Quieren hablar de discriminación? Ningún problema hablemos de discriminación pero la discriminación de todo ¿Dónde están las 68 fundaciones? ¿Dónde está Procultura? ¿Dónde están los indultos? ¿Las pensiones de gracia? Ustedes son la isla de la fantasía por medio de chamullos han chamullado este país completo y les voy a decir que sus chanchullos ya los detectan el guatón culiado que es todas las respuestas que me han dado durante estas horas no son las que todavía lo tengo patentado lo tengo patentado entonces no lo ocupen más porque si lo ocupan voy a tener que empezar a meter demanda de propiedad intelectual ¿ya? y paredes ya te tengo cachado yo digo una cuestión yo sé que te tiene nervioso que yo sea gobernador porque te compraste un gobernador nuevo que tiene problemas con Procultura que está enredado está enredado trata de pintar murallas hace cosas le pasó plata al renacentista las murallas de la brocha gorda toda la cuestión yo sé que están nerviosos pero partís con el desconcierto seguís con el ciudadano la tiráis con la cuarta no ponís ninguna de mis respuestas obviamente y me tiráis tu ejército de voz me aburres y no si Peter Pan Copán hoy día nos agarró así que después de todo esto yo les voy a decir que el país de la fantasía es de ustedes y que ustedes no nos van a venir a decir en el país real de qué nos reímos de qué hablamos de qué pensamos para dónde vamos y cómo somos ahí está Gabriel Alenparte arranca sin filtro pero me queda el último muchacho no 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 si ustedes pensaban que esto se venía duro no ay 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 comenta con hashtag sin filtro tiembla señoras y señores el programa del día de hoy destacado abogado ex diputado del partido comunista ex convencional junto a nosotros y le doy las gracias por estar aquí presente Hugo Gutiérrez cómo está buenas noches bienvenido buenas noches oye quiero agradecer la invitación yo quiero recordar la última vez que me encontré en este programa yo quiero recordarlo porque en esa oportunidad estábamos escuchando así el partido de Wander con Iquique yo soy iquiqueño te acuerdas tú estábamos escuchando y ganó Iquique estábamos pendientes mientras hacíamos el programa y y sabes por qué me acuerdo bien de ese programa porque era a una semana del plebiscito del 17 de diciembre y me acuerdo con mucha claridad porque aquí corrían las apuestas entonces me acuerdo que el sector que hoy está al frente parece que sacando a uno de ahí decía que aquí el era el a favor iba a arrasar que había que creo que uno había ido por todas las comunas de Chile y en todas las comunas de Chile ganaba el a favor yo le decía se van a comer las palabras porque Chile le va a decir en contra no no quieren esa constitución propuesta en que el agua la mantiene privatizada en esa esa mentada libertad de elección se acuerda que defendían la libertad de elección no si el pueblo va a estar con nosotros porque ellos quieren todos elegir elegir el colegio elegir las AFP elegir la ISAPRE ellos son felices el pueblo feliz es contento con ISAPRE es feliz con las AFP les gusta que el agua esté privatizada les gusta que les saqueen los recursos naturales aquí eran felices de todo vamos a ganar decían festinaban por supuesto partieron perdiendo con Wander y después perdieron a los días después de manera arrolladora oye nos quedamos sin esta propuesta esta propuesta esta propuesta que nos venían a vender y que la libertad de elegir era lo que el pueblo quería sigue defendiendo la contribución de los 80 meses después oye y después de ahí que se escuchó un silencio creo que hasta el día de hoy nos saca la boca no dice nada creo que había un partido que se llamaba republicano no sé qué pasó con ellos pero oye pero yo les dije eso van a perder todo esto que estaban diciendo que yo recorrí todo Chile y todo Chile ganaba el a favor ahí se tuvieron que embutir el rechazo del pueblo chileno y les dije también algo que yo todavía recuerdo yo les dije con respecto al tema de Musilla les dije eso es una asociación ilícita y se va a saber con el tiempo que es así porque recuerden que el tema era no era solamente una fulanita abogada con un fulano ahí que se habían burlado plata del servicio impuesto interno esto es mucho más y saben que esto es mucho más y es tan así que si algún día llegan a saber a conocer esas 777 mil porque son 777 mil hojas que son productos nada menos que de la extracción de los chat de Hermosilla sabe que sabe que que va a pasar con Chile Chile se va a venir abajo usted no tiene no porque sabe una cosa y yo quiero decir si lo así con el dedo al presidente Lago sabe las instituciones no funcionan estas instituciones nacieron de la corrupción van a seguir en la corrupción no pueden evitarlo no pueden evitar la corrupción entonces cuando uno recuerda a Hermosilla y la UDI uno recuerda se acuerdan el caso de Spiniak saben quien era el abogado de Spiniak era Hermosilla y saben y saben ustedes a quien era el tapado en ese entonces Jovino Novoa sabe de quien era era de la UDI y saben a quien tuvieron que pasarle algunas luquitas para si compraron un departamento en Villa su casita Gemita Bueno imagínense yo creo que esto que estamos viendo ahora por supuesto es más duro pero esto es más que una consecuencia de lo que ya hemos visto esto ya hemos visto esto no es más que una una prolongación de estas instituciones que no funciona en este país no funciona y yo creo que una vez por todas tenemos que decir con claridad acá Chile requiere una nueva institucionalidad ahí está Hugo Gutiérrez junto a nosotros Hugo hay una pregunta en la época parece muchachos muchachos esperemos un poquito al empate están todos muteados están todos muteados están todos muteados Hugo alguna vez cuando Hermosilla era comunista ¿trabajó con usted? Sí claro yo no conocí nunca a Hermosilla nunca supe que efectivamente había sido militante del partido comunista y después tuvo un viraje como también lo tuvo el Fanta ustedes tienen que recordar que el Fanta también era comunista y el Fanta ahora está preso por haber degollado a un comunista entonces para que no se sorprendan de que efectivamente hay traidores en todos lados en todas partes existen estos traidores que de alguna forma dicen algo dicen A y después dicen B y después dicen Z entonces no hay que sorprenderse de que tengamos a Hermosilla no lo conocí y este Hermosilla traidor no es el nuestro ya arrancamos el programa a propósito de comunista CEUG ¿qué me va a poner en el wall? a ver póngame una graph vamos a entrar con la polémica arriba declaraciones del senor Núñez la autora Carmona Carmona y polémica tras dichos de Núñez la derecha tratará de criminalizar todo lo que parezca una movilización social póngame por favor el video a full a ver vamos con el video ¿tú sientes que falta que falta ese ambiente para que el gobierno pueda ser más exitoso que falta que las personas salgan no sé que haya nuevas marchas por las pensiones por ejemplo vos estoy caricaturizando y ahí también cada uno o sea las mismas organizaciones sociales o también los partidos pueden buscar convocar a este tipo de acciones yo hace dos fines de semana pude participar en una expresión de apoyo y por mejores pensiones al presidente Boric en la plaza de la constitución y creo que fue una expresión súper pacífica súper linda varias familias que estuvieron y que es una expresión positiva pero sí lo que creo que es súper relevante es que las personas de distintas maneras tienen que hacerle ver a sus representantes de que busquemos avanzar en estos temas y yo creo que eso sí es algo relevante ahí estaba entonces Lautaro Carmona Diego Vela la presión social para conseguir digamos las reformas que no se pueden conseguir de manera democrática en el Congreso Alenparte Max Pancho quiero partir por acá a ver Max bueno mira la verdad de las cosas es que estos llamados del partido comunista a la movilización social la verdad de las cosas que vienen con con una letra chica porque ellos lo que hacen permanentemente como estrategia política a mi modo de ver muy pervertida es llamar precisamente a la movilización social y a las buenas causas acabamos de escuchar una sopa de inconexiones del señor Gutiérrez pero realmente impresionante o sea faltó que metiera ahí dentro de todo lo que dijo faltó que metiera al inspector Gallet ya eso es lo que faltó que dijera pero el partido comunista precisamente lo que hace es llamar a la movilización social pero siempre con una cartita de violencia bajo la manga y eso es precisamente lo que ha venido a denunciar no solamente este sector político la derecha o la centro derecha ¿no es cierto? sino que también sectores más moderados de centro que están denunciando que precisamente esto no corresponde no corresponde que un partido que está gobernando un país llame a movilizarse en la calle eso no corresponde las movilizaciones sociales tienen que ser convocadas por los movimientos sociales por los movimientos políticos que un partido de gobierno esté llamando a la movilización y a la presión social evidentemente que solamente está mostrando la verdadera alma del partido comunista que el alma del partido comunista es un alma negra y violenta ha sido así siempre en toda la historia de la humanidad tienen 150 millones de seres humanos que les quitaron la vida en todo el mundo y cuál es la coartada que dicen estos señores señor Gutiérrez y compañía es que acá en Chile a quién hemos matado a quién hemos matado acá en Chile no me hable de Rusia no me hable de Venezuela señor aquí estamos en Chile no me hable de Cuba no me hable de Pol Pot no me hable de los dictadores esa es la coartada no les crea absolutamente nada si ellos tuvieran el poder total lo harían a ver Max Hugo no resulta extraño que si están en el gobierno están gobernando estén llamando a movilizarse ustedes mismos oye pero mira este lobo vestido de Cordero creo que pilló el lobo bueno mira cuando hay cuando hay cuando hay cuando hay esta perversión en tener que decir que Israel no no está cometiendo un genocidio en Palestina en Gaza yo creo que ya eso ya me quita me quita me quita cierta legitimidad en tener que responderle pero voy a dar tiempo una cosa que es sencilla yo leí lo que había dicho mi buen amigo y compañero Daniel Núñez él dijo yo creo que sería bueno que veamos lo que dice él dice que llama al gobierno a que convoque él no está diciendo yo estoy convocando al partido le estoy diciendo mire gobierno aquí en el Senado no tenemos nada que hacer porque digamos las cosas no tenemos nada que hacer después de la elección que hubo en el Senado donde los senadores de derecha no cumplieron su palabra dijeron porque habían cumplido su palabra antes y habían elegido a Coloma presidente del Senado y no sé que estaba vicepresidente creo que alguien que fue fue ministro de algo y cumplieron la palabra ahora venía Coloma dijo ahora hay que cumplir la palabra le corresponde a alguien del PPD la presidencia del Senado no se cumplió la palabra y así fue yo lo sé eso entonces yo creo que él que dice mira aquí no hay posibilidades de nada la derecha no va a cumplir su palabra la derecha no va a ayudar con la reforma entonces le digo yo le digo entonces esto lo solucionamos en la calle no 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 el que dice mire pero es importante lo que dice noye dice llamo al gobierno a que convoque a la ciudadanía a que presione para que la reforma se apruebe pero si la opción del gobierno no está pidiendo al gobierno que el gobierno llame a la ciudadanía para que no 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 pero el gobierno salió y le dijo le dio respuesta la misma Camila Vallejo le daba la respuesta y le dijo nosotros como gobierno no vamos a convocar a nadie le dice entonces cuando entonces el tema ahí está la declaración de Camila Vallejo el gobierno insiste en que no le corresponde convocar a protestas sociales dicho de Núñez y por qué dijo eso la Camila Vallejo la compañera dijo esto porque justamente le dijo no corresponde convocar porque que hizo que hizo pero no esto es como tirarle un poquito a la pelota no es tirarla a la disfrazada no es le bullying porque efectivamente no porque lo que hace es decirle mire yo creo que aquí la reforma no será aprobada en el senado la reforma que a ustedes le importan yo creo gobierno que lo que usted tiene que hacer es esto porque las reformas son malas que parte Hugo no entiende pero por qué maña si yo estoy hablando de la reforma alguien escuchó hablar de la reforma yo no he hablado de la reforma esperen un poquito no griten que termine Hugo pero no vengan a mí decirme que aquí lo que hizo fue convocar al pueblo no Daniel hizo una cosa muy puntual si quieren descontextualizar las palabras si quieren me engañar mentir a la gente que está escuchando háganlo pero Daniel fue claro yo convoco al gobierno dijo el gobierno que haga tal cosa el gobierno no lo quiere hacerlo listo a ver Gabriel en parte Gabriel en parte mire no hay nada más interesante en la vida no hay nada más interesante en la vida que contrastar las realidades en el fondo pueden haber muchas palabras en el aire aquí todo esto es lo contraintuitivo que ya nadie entiende quién es el contraintuitivo aquí porque evidentemente el partido comunista hizo un llamado a la movilización social yo creo que hoy día hay una columna muy interesante de Carlos Peña en el Mercurio con una posición bien clara el partido comunista si no tiene mayoría se salta la mayoría y por vía que no son las institucionales porque ellos no creen en la democracia como un fin sino como un medio lo han demostrado en Venezuela en Nicaragua donde Chávez fue electo donde Daniel Ortega fue electo si el problema de la democracia hoy día la crisis de la democracia es qué tan democrático es el que ostenta el poder pero yo quiero solamente precisar un dato después de los dichos del compañero Hugo Gutiérrez de su compañero Daniel Núñez de su compañero Carmona de estos contraintuitivos estos dos contraintuitivos que tenemos aquí atrás Cordero y Vallejo me llega un hoy día ¿qué le llegó? aparte los que dicen guatones porque eso lo tengo eso lo tengo patentado furiosos los proyectos de ley que benefician que benefician a las personas son bloqueados por la derecha la mentira y el chantaje son herramientas de la derecha populista que usan para impedir los cambios en pensiones y la reforma tributaria con impuestos a los más ricos 11 de abril primer paro nacional activo hasta lograr un chile más justo ¿quién convoca? la CUT después de esto esto nada más yo voy a decir causa efecto causa efecto causa efecto búsquemelo a ver da un otro otro ya voy contigo yo voy contigo da un otro yo voy a hacer un parte aguantame un poquito un parte de comentarios porque ahí está ahí está furiosos los proyectos de ley que benefician a las personas son bloqueados por la derecha 11 de abril primer paro nacional activo hasta lograr un chile más justo Erick Campos lo venía un poquito anunciando pero era como un paro medio acotado de entrada me parece una sinvergüenzura de aquellos que se escandalizan cuando se habla de presión ciudadana ahora yo quiero manifestar mi diferencia con la posición del partido comunista porque para mí la movilización no es para que después puedan negociar mejor en las alturas la movilización tiene que ser independiente del gobierno para conquistar demanda ahora son muy caras de raja de parte de la derecha el gran empresariado Evelyn Matei cuando se escandalizan por cuando se habla de presión ciudadana cuando ellos hacen presión política todo el tiempo y a todo ritmo y eso es muy claro o sea ustedes no crean acaso que la SOFOFA la CPC tienen acceso directo a los gobiernos a los principales dirigentes de los partidos políticos que no presionan cuando financian a los partidos políticos tradicionales por ejemplo la cosa es que claro ellos son masiúticos no les dicen presión política no les dicen presión empresarial le dicen cheese and wine entonces se juntan en un departamento en una comuna acomodada los lobistas los políticos tradicionales y los empresarios y así presionan y así presionan y eso a ustedes si les gusta más que lo que diga el senador Núñez lo que le escandaliza es que se hable de movilización popular porque después los empresarios se presionan a todo ritmo porque además tienen voceros los medios de comunicación como Pancho Rego que es vocero de la AFP o como la señora Jimena Rincón que no solamente es senadora sino que también fue parte de una directiva de una AFP provida y Juan Sutil que fue representante de los empresarios en las vacaciones se juntaba con Jimena Rincón en su casa de campo en Catapilco y se juntaba con Evelyn Matei y así van presionando y además yo creo que hay que ser bastante crítico desde la izquierda con la propia consecuencia del partido comunista porque no hay que olvidarse que para el gobierno de Chile la nueva mayoría dijeron en su último congreso que vienen a rodear la convención y bueno no pasó nada yo creo que además y esto es una reflexión para nuestro sector no lo sé pregúntale a ellos pero con esto cierro yo creo que yo creo que hay que hacer una reflexión en la izquierda porque lo que muestra esta discusión es que el gobierno está bloqueado en su reforma porque demuestra el fracaso de esa izquierda institucional que creía que se iban a conquistar demandas que se iban a hacer transformaciones si nos salíamos de la calle y si se ponían a negociar a todo ritmo con la derecha en el parlamento ese camino demostró su fracaso porque este gobierno se convirtió en una concertación 3.0 lo vimos en su acción y en su programa hay que retomar el camino de la organización popular de la movilización popular porque si hemos hablado de educación con esto cierro si hemos hablado de educación gratuita de derecho a las mujeres de derecho a las diversidades de defensa del medio ambiente ha sido porque la gente salió a la calle Mancho Rebo voy a aprovechar la presencia de Hugo Gutiérrez acá voy a hablar con Hugo no con el Che Guevara versión fruna a uno de otro toro le dolió lo de versión fruna le dolió lo de versión fruna oye Hugo te quiero felicitar compadre me gustó la entrada ¿te gustó? si ¿en serio? plantes buenos argumentos esto lo hago para que me inviten de nuevo jugar con la cámara de la parrilla no, 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 no lo sé recordar recordar de la última vez te quiero recordar lo que hicimos en el último programa que sigue dando vuelta me encanta que picado que picado que picado no, no pero muchachos de verdad yo te quiero felicitar mira mira ¿en serio? si Hugo te quiero felicitar honestamente honestamente pero me fuiste mucho más efectivo que la derecha en reivindicar el legado de Jaime Guzmán y en la constitución de 1980 redactada por la justa militar y las cosas que hago es tan maravillosa Hugo te quiero felicitar de verdad un nuevo Hugo un nuevo Hugo oye no solo me quedo ahí Hugo me siento tan bien me siento tan bien con este reconocimiento estoy emocionado muchas gracias Hugo te quiero felicitar también porque tu gobierno el gobierno comunista ya Hugo tranquilo si después va a decir un reel y va a decir picado nuevo también te quiero felicitar compadre porque tu gobierno vocera de gobierno comunista ministro de educación comunista ministra del trabajo comunista le regaló el litio al yerno de Pinochet a Ponce Leroux bien Hugo grande Hugo somos generosos siempre junto al pueblo entonces Huguito yo hoy día le felicito por el legado de acá de defender porque eres un comunista de tomo y lomo siempre junto al pueblo oye oye ya que se refirió a mi oye y hablando de cara al rajismo cuando hablan del camino al margen el camino esto que llaman supuestamente lo que había hecho Daniel que era llamar a un camino fuera de la democracia la violencia y todo y que esto se aparta del camino de la democracia hacen gárgara yo digo y se acordarán que cuando estábamos con el presidente Allende había una democracia y llamaban todos los días a la fuerza armada porque la fuerza armada la llaman para todo la llaman para los delitos pero también la llaman para golpe de estado y después del golpe de estado que supuestamente son caminos supuestamente no institucionales porque llamar a la fuerza armada a que intervenga para derrocar un gobierno para que venga la violencia ya detenidos desaparecidos ejecutados políticos torturados y todo lo demás no creen que es cercar el raja decir aquí nosotros porque está llamando al pueblo salir a la calle cuando ellos llaman al umbilico todos los días que salgan a la calle a matar a la gente pero si no dicen nada es tu constitución ojo que hasta Bodano lo está pidiendo para que vean cuando marchan hay que salvar hay que salvar hay que salvar también a la comunitar hay que recordar que fue Tomás Bodano el que fue a pedir los militares en la calle o sea fue el mismo gobierno y así casi el comunista también o sea no todos los alcaldes del gobierno pero mira ojo que estoy de acuerdo con Hugo en ese sentido el tema del golpe de estado yo creo que está más que claro que el golpe de estado no es bueno para nadie pero tampoco pero tampoco vamos a decir pero tampoco puedes decir que en el gobierno de la gente estábamos la raja porque teníamos una democracia pero la gente la gente estamos hablando estamos hablando de lo que está sucediendo 20, 24 27, 28 de marzo muchachos no nos traigamos de ese lugar a ver ya aquí es que hay que ser súper claro una cosa del golpe de estado sin duda es algo que esperemos que nunca más en este país vuelva todo lo que pasó y no justifica todo lo que pasó anteriormente a eso pero no digamos tampoco que Allende nos tenía la raja o sea claramente había un problema estábamos en una democracia pero estábamos la gente no tenía para comer si los movimientos sociales los movimientos sociales no se dieron porque sí eso lo justifica un poquito muchachos porque porque las declaraciones cierto del partido comunista de Carmona Núñez bueno generó esto en el congreso póngame por favor la graf diputado Chalper tras dicho del senador Núñez el partido comunista tiene que salir del gobierno Darío Darío qué mira esta declaración el partido comunista tiene que salir del gobierno mira a mí me carga ser porque entiendo la llena pero cambia la noticia no le gusta esta no es que está muy fome o sea a ver perdón sale de verdad pero no le gusta oiga pero no le gusta nada yo voy a dar un dato Darío si nosotros pagáramos un millón quinientas mil reproducciones en YouTube la semana pasada con chagas cuarenta mil de Estado Nacional y estamos muy fome entonces para qué viene el programa por eso me lo pongo en duda si de verdad porque es como de verdad de verdad el tema lo queremos acá el tema es este no tengo mucho más no sé tengo una pauta completa Darío claro pero es como entonces un senador del PC dice oh sería buena movilización es como ah sí pues en general el PC dice cosas como esa y entonces ah es terrible entonces el otro le responde es como a mí me parece interesante déle un conseje a vos que no vamos a pedir entonces no 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 si es que bueno si a veces uno le gusta la comida no sé digo que el tema no tiene fondo no tiene caldo es decir son como todas predecibles o sea es todo muy predecible lo que quiero decir es que la política en este sentido no es culpa el programa está bien si ahí está Chalper y por lo tanto lo recojan nosotros no tampoco pero en realidad es como o sea o esto es una estrategia del Partido Comunista para mandar el foco comunicacional hacia otro lado puede ser o no yo creo que cada uno juega su juego nomás pero es tan predecible porque hay cosas que tienen un poquito más de profundidad de hecho por ejemplo el tema de los militares en la calle me parece interesante alcaldes de izquierda pidiendo militares para controlar el orden público pero eso me dio bomba de humo es verdad y alcaldesa de derecha diciendo que no eso me parece más interesante porque rompe un poco cierta lógica el que el Partido Comunista diga oye mira se dice que sería bueno como no avanza la cosa en el parlamento de minoría movilización presionar un poquito y que entonces los otros salgan escandalizándose santiguándose porque en realidad bueno no sé que uno podría decir me parece obvia la declaración de Charper juega su juego y salen las noticias listo fin de la historia no sé que más se puede decir Gonzalo me es cachayo ¿no? mira es que te voy a dar te voy a dar caldo a tu cazuela lo que quiero decir lo siguiente si no es que ande aburrido por la vida lo que pasa es que quiero decir es como esto en tres días más es historia cada uno sigue en sus mismas trincheras en sus mismas posiciones ustedes saben nosotros también que ningún llamado de movilización de ningún sector político hace que haya movilización social de hecho la gran movilización social de los últimos años se dio cuando 24 horas antes el 17 de octubre del 2019 nadie ni de izquierda ni de centro ni de derecha se le iba a ocurrir que al día siguiente iba a haber un estallido social entonces lo que yo digo es que es tan predecible hay sectores políticos que llaman a la movilización social que a veces van ascendiendo a veces bajan y otros que se santiguan porque tratan de que la gente queda angustiada con que en realidad se puede incendiar el país puta déjame decirles que en realidad se incendia el país no por acción de los movimientos políticos de los sectores políticos porque en realidad eso por desgracia es un espacio súper predecible o sea no a ver Eli mira yo de verdad voy a voy a voy a añadirle cazuela a tu sopa a tu cazuela ya pero pongámonos serios lleven un poquito la pelota al suelo porque las frases que se dicen del panel del frente de verdad que sopa la galería el problema que nosotros tenemos hoy en día es que esta crisis parlamentaria es por la falta de preparación no solamente de los diputados electos sino que también de los asesores que trabajan para él yo me dedico y soy asesora legislativa y te juro que cada vez que leo un proyecto de ciertos grupos de izquierda me sangran los ojos cambiando paradigmas institucionales el ordenamiento jurídico tiene un espíritu tiene una historia y nosotros tenemos una filosofía ancestral universal entonces cuando tú me hablas o da uno habla de que la derecha le cierra la puerta a la izquierda que la izquierda le cierra la puerta a la derecha yo debo decir acá que lo que está pasando en el congreso es un oportunismo político para todos acá nadie nadie ha bajado la pelota al piso con la real intención de avanzar yo soy del partido de la gente somos tres diputados yo no soy diputada está Rubén Ollarzo Karen Medina Gaspar Rivas son nuestros tres diputados del PDG y de verdad y de verdad ¿y cuál es el problema? él es escogido popularmente y tienes que respetar la democracia si tú no crees en la democracia y crees que quemar Chile es la solución para darle gobernabilidad al pueblo estás muy equivocado porque la gobernabilidad perdón la gobernabilidad y Hugo hasta un comunista va a estar de acuerdo conmigo la gobernabilidad se da con seriedad y trabajo yo respeto y lo voy a decir acá y a la cámara yo respeto a Hugo Gutiérrez él es del partido comunista yo no comulgo con el partido comunista pero viva la libertad porque yo puedo tener una religión puedo pertenecer a un partido político y puedo tomar decisiones y escoger por quién voy a votar en su casa amigos míos lo que nos queda es tomar nuestra responsabilidad individual de por quién vamos a votar porque el conflicto que nosotros tenemos actualmente es porque tenemos las autoridades que nos merecemos y porque la historia de tratar de proscribir el comunismo esa ya es una historia muy antigua si nosotros tenemos mayoría si nosotros en general centro centro izquierda centro derecha derecha tenemos mayoría en el congreso vamos a trabajar por la gente que nos escogió y por lo tanto ahí se ve la democracia pero quemando Chile y tratando de instalar un discurso social sin trabajo real más que solamente peleas en la calle da uno por favor si la gente ya se cansó de eso a mí me gusta Darío cuando viene porque él nos habla un idioma muy propio de Ñuñoa el caramanés el caramanés el idioma que habla caramanos el caramanés el caramanés lo que busca esencialmente como idioma es decir muchas cosas como para pretender que todos los demás que estamos en este set somos pelotudos y finalmente llegar a la conclusión de que está aburrido en un programa al que viene feliz pero dicho eso a propósito del caramanés raro yo quiero decir una cosa a mí sí me parece relevante Darío este tema ¿sabes por qué no me parece predecible? porque este es un partido gobierno el partido comunista es un partido gobierno dos senadores estoy hablando no te interrumpir cuando tú lo habías hecho pero es una pregunta solo le están haciendo una pregunta le están haciendo una pregunta ¿te sorprende? absolutamente no pero cuando están en el gobierno me sorprende lo han dicho lo han dicho fuera y por eso hay que guardar silencio y por eso hay que guardar silencio a ver, a ver, a ver ¿y te ha parecido que me pueden dejar de las declaraciones de PCA yo tenía la palabra le está preguntando era una pregunta era una pregunta la voy a responder ya, respóndela ¿te parece razonable que en un país un partido de gobierno llame a la manifestación social saltándose las mayorías porque no le gusta ser minoría y tener un pie en el gobierno y tener un pie en la calle? ¿te parece razonable? a mí no me parece a ti puede parecerte razonable ¿cómo va a ser razonable? yo voy a hacer yo voy a hacer otra mirada voy a hacer nuevamente si Darío me permite si Darío me permite a ver muchachos que se escuchen a ver, a ver todos van a hablar todos van a hablar termínalo en parte y me paso para acá yo tenía la palabra termínalo en parte el caramanés el hombre del caramanés sigue termínalo en parte y paso para acá mire voy a hacer solamente otra mirada de las causas-efectos en la tele dije Núñez dijo esto la CUS dice esto usted señor es señor en la casa cuando alguien cuando estos grupos políticos uno que dice que no le importa nada esta como frivolidad total del frente amplio esta como como liviandad de por la vía y los otros nos dicen que van a salir de la calle yo les pregunto señor y señora cuando estos grupos cuando Dauno Totoro cuando los compañeros de Hugo no voy a hablar del frente amplio porque de verdad no vale la pena salen a la calle estas marchas que ellos convocan para llamar a la movilización social a la manifestación de la democracia ¿alguna vez han terminado en algo que no sean actos violentistas de violencia de destrucción de incendio de saqueo yo quiero preguntarse porque la otra vez me tocó ir al cementerio general y habían saqueado hasta la tumba de Federico Razzuri Chaurren porque era el presidente que había hecho la pacificación de la Ucanía estaban los cajones tirados de la tumba entonces esto ha terminado alguna vez bien porque si estos grupos llamaran a la manifestación social están en su derecho están en su derecho me extrañaría que lo hicieran desde el gobierno porque van a protestar contra el gobierno pero lo curioso de esto es que esto nunca termina bien nunca hay movilización social todo el tiempo yo creo que hay una falta de conocimiento porque uno piensa como en las grandes convocatorias hay movilización social en comuna hay comunas que de repente salen hay que se yo una o sea todo el tiempo en antofagasta por el suicidio de una profesora eso es movilización social que algunas movilizaciones sociales puedan derivar en actos violentos por supuesto pero yo invitaría a hacer el ejercicio cuantitativo y además sobre todo a quienes nos están viendo a que hagan el ejercicio de ellos mismos en cuantas movilizaciones es decir adhesiones activa a causa una marcha por la paz en palestina una marcha porque efectivamente no haya bullying en los colegios una marcha por el que o sea hay multiplicidad de marchas de distintos sectores del mundo de la discapacidad de esta gente cuando hay marcha no termina en violencia lo que estamos no recuerdo tú me hiciste una pregunta concreta yo la respondí de esta gente ¿quién es esta gente? el Partido Comunista los que están llamando a la movilización social hay dos senadores del Partido Comunista te estoy preguntando ¿termina bien alguna vez esto? o sea por supuesto que sí perfecto me retiro yo creo que ha sido bastante decidido como se ha desarrollado el programa creo que ha sido bastante decidido como se ha desarrollado el programa porque lo que pasa es que en el panel del frente le tienen tirria a que la gente se movilice porque mira para que se den cuenta para que se den cuenta la gente se moviliza para que se den cuenta un poquito mira le voy a dar un baño de realidad y rompa las aceras le voy a dar un baño de realidad a que es un herito a ver mutealo todo está hablando Dauno a ver está Max por favor está hablando Dauno y después le contesta Max les espanta les molesta que la gente se movilice y la gente se moviliza no porque yo diga que la gente se tenga que movilizar no porque el partido comunista diga que la gente se tiene que movilizar la gente si se cansó pero de que se cansó de una derecha que defiende los intereses de los grandes empresarios y de un gobierno que le termina haciendo el juego a la derecha y jugando en su agenda dejando siempre postergadas las urgencias populares entonces la gente ya se está movilizando y lo hemos visto esta semana 10.000 personas en Antofagasta 10.000 personas en Antofagasta trabajadores de Linares trabajadores de la Coca-Cola el campamento Dignidad acá en Santiago diferentes pobladores también en el centro de Santiago el viernes pasado el Liceo 1 también se movilizó y bueno y puedo seguir largamente porque la gente está cansada y esa es la realidad está cansada de primero políticos tradicionales que terminan priorizando por los cheese and wine con los grandes empresarios y un gobierno que no responde a esas urgencias populares y en qué terminan y con esto voy a insistir en el punto que planteé en un primer comento en qué terminan las movilizaciones en que tengamos que discutir sobre la educación gratuita porque si no hubiese habido movimiento estudiantil nadie en el parlamento hubiese empezado a discutir educación gratuita si no hubiese habido movilizaciones de norma AFP nadie habría discutido norma AFP porque el protagonismo tiene que ser de los secretarios populares y los trabajadores paz y me paso contigo Maxi el diputado Núñez comete una irresponsabilidad el senador perdón comete una irresponsabilidad bien grande el rol de un parlamentario es precisamente hablar parlamento es para conversar y nunca debe agotar la instancia de conversar por lo tanto no es quien para hacer un llamado a una movilización social como lo hizo en la pública hay un error ahí y en plaza un gobierno además menos o sea un poder llamando a otro poder para movilizarse pero a mi si me llama la atención de que se llame al pueblo a manifestarse y que se o sea que se criminalice a mi me parece que está mal porque las movilizaciones son válidas el problema es que la gente está asustada porque las últimas movilizaciones que tuvimos el 18 de octubre quedó la escoba no hubo control de las movilizaciones entonces hay miedo de los ciudadanos cuando se convoca hay la gente los emprendedores tuvimos desde ese momento una economía pésima vino la pandemia entonces la gente está cansada pero además yo me pregunto ¿por qué se llama a la gente a movilizarse solo por este tema? ¿por qué han sido tan irresponsables y nos llaman a la gente a movilizarse por las listas de espera que este gobierno no ha solucionado por ejemplo? ¿por qué nos llaman a la gente a movilizarse porque este gobierno no hizo todo lo que tenía que hacer para evitar que la gente se quemara en Valparaíso Viña entonces aquí me llama la atención que la movilización social sea solo para una cosa cuando la verdad es que hace harto rato deberíamos tener movilizaciones sociales y en eso si estoy con Dauno el gobierno no ha dado respuesta y solamente la CUT y el diputado Nulli habla del 6% del tema o sea por favor hay un montón de temas para movilizarse y por qué el partido comunista no hizo el llamado para movilizarse por todo un montón de otras cosas solamente para una cosa me parece que es desigual Muchachos necesito que me aguanten un segundo el tema está demasiado entretenido Euge ¿tienes alguna graf o no por mientras? A ver póngame una por favor algo algo que está sucediendo ahora el desconocido negocio inmobiliario perdón el desconocido negocio inmobiliario que reportó 4200 millones a la familia del senador Fidel Espinoza hizo un exo con constructora estamos llamando a Fidel a ver si a ver si podemos conversar con él si no va a estar el día lunes Fidel Espinoza junto a nosotros hoy día nos trajeron una hamburguesa muchachos de verdad espectaculares exquisitas de verdad les gustaron ¿no? Poker Burger ofrece hamburguesas smash para los amantes de la entretención digital en el sector oriente de Santiago delivery o retiro en local ubicado en la comuna de Ñuñoa atentos que regalan una hamburguesa pidiendo en la web pokerburger.cl y lo mejor abren hasta las 5 de la mañana los fines de semana colecciona la ficha que viene en cada combo más info en las redes sociales arroba pokerburger.cl y serás parte de una comunidad única el QR que aparece aquí te manda directo a la web de verdad hasta las 5 de la mañana se mueren lo buenas que son estas hamburguesas ¿qué más tenemos? pasita necesitas importar o exportar desde cualquier parte del mundo Lía Global está aquí para ayudarte desde la búsqueda de un producto hasta la entrega en tu bodega buscando siempre la mejor opción y rentabilidad para tu negocio asesoría agenciamiento donero logística transporte y distribución y seguros de carga Lía Global la solución logística que estás buscando para tus operaciones internacionales más información www.liaglobal.cl hello moto Motorola y pantones dan vida al pitch fast el color del año 2024 disponible para el modelo Razer 40 Ultra el de la pantalla externa más grande de diseño plegable y compacto cámara con flex view cargador turbo power incluido y toda la velocidad de la tecnología 5G compra el tuyo en motorola.cl o visita la tienda Moto Store en Mall Plaza Vespucio y elige el Motorola que mejor represente tu personalidad en colores vibrantes y de última moda Motorola una joya al alcance de tu mano y mi verito querida entra a latanwin.online y participa de su espectacular torneo vientos de victoria en otoño únete a esta increíble promoción que latanwin tiene en exclusiva para ti donde tendrás infinidad de oportunidades de ganar cada giro es una oportunidad para ganar a lo grande hay upa 50 millones a repartir que esperas para jugar y triunfar promoción vigente hasta el 6 de abril 50 millones latanwin sabes apuestas ganas portal subastas es la plataforma especializada en las subastas de propiedades nuevas de prestigiosas inmobiliarias a precios realmente increíbles y con entrega inmediata ingresa en portalsubastas.cl y encuentras la propiedad de tu interés regístrate y serás parte de un dinámico proceso de subastas aprovechando de verdad oportunidades únicas haz tu oferta en portalsubastas.cl y ojo ojo con esto si eres inmobiliaria y quieres sumarte a este innovador sistema de venta escríbele a contacto arroba portalsubastas.cl un clásico mejora la gestión de tu empresa cámbiate a de fontana el software de gestión empresarial que tu negocio necesita de fontana es para todos para pymes medianas y grandes empresas y para locales comerciales sin importar su tamaño podrás facturar en línea gestionar ventas comprar inventario flujo de caja y contabilidad de fontana cuenta con el primer ERP con IA de Chile para proyectar ventas compras e inventario desde una misma plataforma conoce más en defontana.com para todos de fontana a ver vamos con el chat póngame por favor el chat como está el chat muchachos está ardiendo el chat está como las fiestas con el cabellito de bronce ya estás en Sin Filtro día miércoles Max Lago Max Lobo Max Lobo quería Max por favor y después contigo Pancho nuevamente me toca confrontar al señor Dauno Totoro con su ensalada de vaguedades precisamente él se arroga el ejercicio de la vocería de todo un país dice los chilenos quieren esto los chilenos quieren mejor salud los chilenos no quieren ISAPRE los chilenos no quieren AFP parece que este es el único señor en este panel que no se ha enterado por ninguna parte que los chilenos le dijeron que no a todo lo que acaba de decir en dos plebiscitos quiero recordarle a este señor que en el 4 de septiembre se nos presentó por parte de este de este sector político una constitución pachamámica a la cual los chilenos le dijeron que no se nos presentó un proyecto constitucional con una sala única que mataba a las ISAPRE y este señor no se enteró que los chilenos dijeron que no que no quieren eso también esta constitución del 4 de septiembre terminaba con las AFP y este señor no se enteró tampoco se enteró que esa constitución constituía el aborto libre en Chile y él él no se entera se instituía el feminismo radical con varias propuestas para que íbamos a entrar en eso y la paridad forzosa que también los chilenos dos veces porque también el 17 de diciembre venía le dijeron que no pero este señor vive en Narnia igual que todo el gobierno como la señora Carolina Tová que dice que es simplemente una percepción ¿no es cierto? la inseguridad en Chile el aumento en más de un 40% en cuatro años de los homicidios por ejemplo o la señora Jara que precisamente la señora Jara y la señora Tová son las que van a hacer el cheese and wine con los empresarios que este señor estaba denunciando o sea el mundo al revés este señor no se entera que su discurso está completamente superado y que los chilenos no le creen nada por eso son un grupo muy pequeño muy militares este señor pertenece al trotskismo vale decir a la ultra izquierda de la más ultra izquierda que existe y este señor si tuviera el poder yo le quiero hacer la pregunta al señor Dauntotor si este señor o el señor Gutiérrez cualquiera si me pudiera responder la siguiente pregunta si ustedes tuvieran el poder total el poder total supongamos que baja Dios yo sé que no creen en Dios pero supongamos que la providencia les entrega el poder total a usted vale yo quisiera preguntarle a usted ¿qué es lo que haría usted con el poder total en Chile? a mí me gustaría saber si usted como trotskista por ejemplo avanzaría hacia la aniquilación de la burguesía a mí me gustaría saber señor si usted iría hacia una dictadura del proletariado que es lo que usted cree entonces a mí me gustaría preguntarle a usted o al señor Gutiérrez si realmente usted avanzaría en eso si tuvieran el poder total yo creo que hay que ser un problema especial claro yo solo para aclarar para que el señor esté bien enterado yo no defendí la constitución del 4 de septiembre ni siquiera voté apruebo para esa constitución porque en otras otras cosas mantenía la AFP y mantenía el negocio en la salud y los pilares esenciales del capitalismo chileno así que usted por favor infórmese un poco más si quiere venir a debatir conmigo porque las dos veces que ha tratado de se ha equivocado primero que todo para aclarar un poco eso para que estude un poco mejora a los complicantes cuando venga el programa y después yo no busco el poder total yo lo que busco es que gobiernen las grandes mayorías trabajadoras como se llamó dictadura del proletariado pero usted es el vocero de los trabajadores y quienes son los representantes de los gobiernos autoritarios es tu sector político porque me imagino que tú reivindicas que tú reivindicas la dictadura militar de Pinochet por ejemplo tu sector históricamente defendió los gobiernos más autoritarios antipopulares y antigrandes mayorías que había en Chile como fueron los decimos en la dictadura entonces a mí no me vengas a rogar ninguna de tus acusaciones yo soy siempre lo he dicho aquí todo el mundo lo sabe soy trotskista nosotros vamos por un gobierno de los trabajadores que es la forma más democrática de organizar la sociedad para que no esté organizada en función de la ganancia de un puñado de multimillonarios sino que esté organizada la sociedad y la economía de manera racional y poner a disposición toda la economía para resolver la democracia de la gran mayoría Muchachos Muchachos Aguánteme un segundo Aguánteme Aguánteme un segundo Muchachos Aguánteme un segundo Muchachos Le quiero pedir un favor Este es sin filtro Absolutamente en vivo y en directo Está el chat atrás Muchachos Necesito ir al baño Un segundo De verdad estoy mal No me aguanto más Pancho Rego Veníste un segundo para acá Y trata de pimpunearla un poco Navégala un poco Te juro Dame 30 segundos Pero estoy mal No aguanto más Pancho Venga para acá Y teniente Píncheme por favor Las cámaras Y si los muteáis Los muteáis Me tiráis un Marley Me tiráis un Shown Clutch Dame 30 45 segundos Por favor Dame un poco Déjalo cruzado Pero yo voy a quedar ahí ¿Y de verdad Se va al baño? Y de verdad Se nos va al baño Me dais la palabra Gabriel Me dais la palabra El panel de al frente Me dais la palabra Es la magia de la televisión Hay algo Hay algo Para rellenar Pero hay algo importante De las cosas Que no se hablan En este país Y son las soluciones No me importa Pero Hugo 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 ¿Podemos ir al baño? Sí, no, no Darío ¿Podemos ir al baño todos? Hugo, Darío Paz Dauno Una de las cosas De las que no se habla Y que hemos evidenciado En este panel Es que solamente Se hablan de los problemas Y de quien tiene la culpa Yo considero Yo personalmente considero Que uno de estos espacios De discusión política Tenemos que también Centrarla en buscar soluciones Cuando Dauno Totoro Habla de la educación Como resultado De una De esta revolución pingüina Déjame decirte Que es La maja De la tele en vivo Muchas gracias Muchas gracias Gonzalo Déjame terminar La frase ¿Es que estamos? Gonzalo Déjame terminar Termino la frase La peor La peor El peor resultado En la educación chilena Pañales para feitos Oye, sí Va a ser un crack En los chats Pero volvamos al centro Volvamos al centro Hay algo importante Que decir Ya, votado Muchacha ya La peor La peor etapa Que nosotros vivimos en Chile Que estamos viviendo Las consecuencias Fue la revolución pingüina Hay que decir Que el derecho a manifestarse Es un derecho Que todos tenemos Yo también creo En el derecho a manifestarse Pero cuando tú quieres arrancar Una decisión de autoridad A fuerza de manifestaciones Sin un análisis concreto Genera crisis Como la que tenemos hoy No puede ser Escucha Definitivamente De un grupo 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 Porque los padres Nos hemos visto Con la limitación de no poder hacer absolutamente nada porque hay un grupo de personeros, personitas que ni siquiera tienen hijos que creen, que creen que la educación pública y gratuita y que se olvidaron del concepto de la calidad porque eso no estaba en la propuesta del mamaracho entonces, la filosofía en la educación, por favor una es el libro y otra es la realidad Hugo, Hugo, no, no, solo recordar para efectos históricos, aquí hubo la matanza de la escuela de Santa María varias matanzas de la literatura, lo digo porque hubo un movimiento que fue muy relevante en Chile, que es el movimiento obrero ese movimiento obrero en las calles logró muchas reivindicaciones ¿por qué? porque el conflicto de clases se logró instalar en la institucionalidad y eso, y fue así como incluso hasta Ibañi, Alessandri, todos dijeron ya, para que estos no sigan molestando le vamos a dar la ley de la silla, el código del trabajo le vamos a dar seguridad en el trabajo, ¿por qué? porque muchas cosas se consiguen cambios de la legislación porque la gente se moviliza, y no se moviliza para lo que pasa es que tienen todavía la impronta de estallido social entonces se quedan con esa impronta del miedo del terror que tiene la oligarquía pero aquí las mujeres han conseguido derechos movilizándose, estudiándose estudiantes en la calle es muy natural, ¿por qué? porque la soberanía reside en el pueblo reside ahí, en el pueblo en la gente, usted señor, señora lo que está viendo, usted es el soberano y si usted el día de mañana quiere salir a movilizarse no porque lo convoque el Partido Comunista sino porque salgan a la calle porque tienen necesidad de decir mire, quiero que se acabe este problema quiero que se acabe la lista de espera quiero que se mejore el tema de la basura en su comuna usted se va a movilizar y nosotros por supuesto vamos a apoyar esas movilizaciones sociales ¿por qué? porque la movilización social es la que ha provocado cambios en la sociedad es la que efectivamente la mejora y la protecciona Pancho Rego yo a Hugo lo felicité a Dauno le quiero desear la mejor de la suerte en la constitución del partido con todas estas movilizaciones sociales amigo, yo me imagino que el padrón del PTR debe estar brutal 40.000, 50.000 ya está inconstituido en todo Chile me imagino si no, suerte mucho año con las movilizaciones pero quiero hablar con Darío Quiroga porque se nos está aburriendo y si se nos aburra se me va a ir del programa y a mí me gusta esto del caramanés el idioma Irina Caramaro del sociólogo Ñuñoíno que habla muchas palabras pero que no dice mucho tampoco entonces quiero desentrañar lo que fue tu argumento que lo resumo en la palabra que tú dijiste ¿te extraña que el partido comunista llame a la violencia? ¿te extraña? en un turno muy simplón eso está mintiendo ¿por qué le pone palabras? te extraña que llame a la movilización te extraña que llame a la movilización perfecto te la cambio es que no son sinónimos hubo silencio son sinónimos no, 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 está bien ya, ya, ya hubo por favor Darío cuando llaman a la movilización esto no es relevante ¿cierto? y me parece que es una análisis muy simplón para alguien que se dedica efectivamente al análisis político serio sobre todo no entendiendo los procesos históricos del Chile o sea te pasaste por ahí mismo a un Pedro Higuerre Cerdo a un Juan Antonio Río a un Gabriel González Viguela lo que viene después de eso es brutal un Carlos Daña del Campo un Jorge Arsánchez Rodríguez todo eso al alero de un pie en la calle un pie en el gobierno si para ti eso no es importante bueno hay que arrepentir hacer historia sobre todo sabiendo lo que pasó después ¿cierto? después de Frey después de Allende pero quiero quedarme con algo en particular hay una relevante que te la dije de hecho me diste una y es porque no hay movilización y eso creo que es la pregunta de fondo porque efectivamente el Partido Comunista llama a la movilización en lo que es su lógica histórica movilización para el Partido Comunista por ideología por definición política es violencia es lucha de clase es dictador de proletariado es exterminar al grupo opresor eso está en su dialéctica y el que no lo reconozca así es porque simplemente no sabe ser comunista o no se ha leído el manifiesto ¿cierto? pero acá es relevante porque tú dices ¿por qué no hay movilización en las calles? y yo me hago esa misma pregunta y yo te la cedo ¿por qué el colegio de profesores teniendo 3.000 estudiantes sin matrícula con una profesora de Antofagasta que se suicidó esta semana por bullying de parte de los apoderados ¿por qué en Arica si estamos viendo los derechos vulnerados de nuestros estudiantes que le hacen clases de educación sexual entre comillas que es básicamente un delito porque le preguntan si le eyaculan en la cara ¿por qué el colegio de profesores no está en las calles? ¿por qué el colegio médico cuando tenemos 2.7 millones de personas listas de espera que tenemos una crisis en salud tremenda no está movilizándose en las calles? ¿por qué la CUT en su primer llamado a protesta dos años después de un gobierno para el cual son viles servidores porque hay que decirlo con todas sus palabras porque están manejados por el Partido Comunista y el Partido Comunista está dentro del gobierno ¿por qué en su primera declaración pública lo único que hacen es atacar a la derecha desconociendo que la iniciativa ¿en quién recae en un presidencialismo? parece que en el gobierno y parece que ese gobierno es el mismo que tiene mayoría en la cámara y que puede negociar en el Senado porque hay dos votos que están que se pueden cambiar pero ¿por qué este mismo gobierno Darío? porque esto es importante le rechazan en el Parlamento con votos de la misma izquierda a la reforma tributaria entonces cuando tú te preguntas ¿por qué no hay movilizaciones en las calles? yo quiero llegar a la conclusión no simplemente la pregunta simplona y la conclusión es bien simple porque ¿quién maneja a esos cuerpos de intermedio de la sociedad civil? ¿adivina quiénes son? los mismos compadres del Partido Comunista entonces una cuestión es lo que ladran para los medios de comunicación porque eso es lo que hacen ladrar pero cuando hay que morder contra su propio gobierno calladito porque yo tengo a Mario Aguilar quizás vamos a conversar con el señor presidente le mandó una carta le mandó una carta cuando Piñalos tenía munición en las calles el presidente del colegio médico calladito calladito y la CUT vamos a hacer una marcha contra la derecha contra la derecha calladito responde muchacho muchacho responde Darío Quiroga y tengo que pasar a otro tema con lo que está sucediendo en Los Valledores Darío Quiroga a ver silencio por favor no entiendo por qué yo tengo a responder por qué no se moviliza el colegio de profesores no logro entender siempre me cuesta no logro entender por qué yo debería de hecho además es divertido porque en el fondo existe un planteamiento en el fondo están todos ustedes están todos ustedes angustiados hay un planteamiento que están todos angustiados por estas declaraciones del Partido Comunista llamando la movilización arreglón seguido tú nos cuentas que en realidad no hay ninguna movilización bueno justamente porque en realidad las movilizaciones hoy en día la definen y casi siempre en los últimos años en las últimas décadas son muy irrelevantes más allá de su voluntad los partidos políticos de un otro sector me permite interrumpirte una buena cosa porque detrás del estallido porque detrás del estallido social mira una cosa lo que dice Dauro tiene otra razón porque detrás disculpa Darío porque detrás del estallido social tampoco no hubo ningún partido político y seamos honestos no está el Partido Comunista detrás del estallido social y todos podemos decirlo con claridad lo puede decir Dauro lo podemos decir todos eso que inventan de que el Partido Comunista estaba detrás del estallido social eso no es cierto no es correcto el Partido Comunista no tuvo ni siquiera antecedentes de que iba a haber un estallido social como para que digan el Partido Comunista está detrás de todo eso no era verdad y yo no puedo decirlo yo soy militante del Partido Comunista y yo te puedo decir con claridad le puedo decir a cada uno de ustedes detrás del estallido social no tuvo el Partido Comunista no hicimos nada ningún acto de violencia ninguno ninguno entonces y todos los que pueden y pueden decirlo y pueden decirlo con claridad ya os disculpa no os disculpa la palabra ordenemos un poquito ordenemos un segundo Darío ¿quieres decir algo más? no lo que pasa solamente déjame cerrar vuelvo a insistir la lógica de Pancho y de todo el resto es como interpelar interpelar a ver si uno pisa pero como nosotros estamos tratando de pensar no de llevar agüita a un molino en particular uno no podría me encantaría yo soy un tipo de izquierda pero trato de hacer un análisis real me encantaría poder decir no si la izquierda la lleva el pueblo y nos vamos a movilizar etc no eso no es posible yo soy muy honesto en ese sentido es más reconozco que en este minuto son las ideas de la derecha las que tienen claramente mayor apoyo a ciudadanos con saber cualquier encuesta lo más probable entonces Darío ¿cuál es la solución para la crisis educacional? por eso es muy extraño y yo creo que es deshonesto cuando ustedes se desantiguan con llamados de uno u otro dirigente político llamando a la movilización social porque ustedes saben y lo tienen súper claro que eso en realidad hoy en día en pero Darío Darío entonces me pueden acá en una simple frase exponer ¿cuál podría ser una solución para la crisis educacional? no saben ¿qué debiera yo decirte? porque estamos en un panel de discusión y buscar soluciones entonces acá tú dices es que tenemos que hablar y bla 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 y yo te estoy preguntando entonces tú tienes una postura política ¿cuál es una solución para solucionar la educación? me parece ¿crees tú que la revolución pingüina fue un buen ejercicio? no se entenderá porque a mí a mí a mí a mí sí me interesa una respuesta yo creo que a lo mejor no era el compañero de acá el que tenía que responder pero a lo mejor Hugo sí nos puede responder la pregunta que hizo Pancho porque a mí sí me interesa y tiene que ver con mi intervención anterior ¿por qué en esta movilización la que va a hacer la CUT la que está haciendo digamos el senador Núñez está llamando ¿por qué solamente tiene que movilizarse por el tema de las pensiones? ¿por qué no han hecho el llamado ya que las movilizaciones ellos apoyan la movilización y nos llenamos la boca con las movilizaciones que a mí me parecen absolutamente válidas ¿pero por qué ellos no se han movilizado cuando el gobierno en el que ellos mismos a los que ellos mismos pertenecen no han solucionado los temas de salud que a mí sí me preocupa porque las listas de espera son bien grandes ¿por qué? toda esa pregunta yo tomaría lo de Pancho y se la diría a Hugo que es parte del gobierno y que su partido digamos es un bastión bien importante que tiene el gobierno yo creo que él me ha indicado para responderte a ti que el compañero que tengo aquí al lado y yo creo que a mí sí me interesa y a la gente le interesa en la casa ¿por qué solo con una cosa y no con todo lo demás que hemos visto estos dos años? yo sencillamente puedo decir que en la central unitaria de trabajadores es de trabajadores entonces el interés que tiene quiero decir una obviedad para que se entienda por qué están convocando a los temas que están convocando es decir están convocando al tema del tema previsional el tema van a convocar también por la negociación ramal ¿por qué le interesa a los trabajadores? ¿qué le interesa? la negociación ramal ¿qué le interesa? derechos sindicales le interesa la libertad sindical le interesa el derecho a la huelga por supuesto ellos van a convocar por lo que les es propio imagino que hay también situaciones de usuarios de la salud usuarios de la educación usuarios de aquí y de allá y todos tienen el derecho yo creo que todos tienen el derecho quedó claro quedó absolutamente claro fíjese que no fíjese que hoy día en la mañana y quiero irme un poquito más atrás hoy día en la mañana salió una noticia donde el Lovalledor iba a exigir carnet de identidad chileno a cualquier persona que quisiera ingresar a Lovalledor y además están prohibidos los carros que ingresen los carros a Lovalledor fíjese que el día la semana pasada Pablo Herrera hizo declaraciones sobre haitianos que estaban en los entornos de la vega central bueno Lovalledor anuncia solo personas con cédula chilena podrán ingresar al mercado mayorista a Lovalledor desde abril eso sucedía hoy en la mañana temprano fíjese que en la tarde-noche no sé si la tienes Euge en la tarde-noche pínchate la número 7 la vega se sumará a exigencias de carnet chileno la vega ahí se dice se sumará a exigencias de carnet chileno en Lovalledor comienza este lunes la crisis migratoria es un problema que efectivamente le está golpeando todo y acá tenemos acá tenemos privados ¿cuánto va a obrar esto? espérate acá tenemos privados que están tomando acciones Darío tú dices ¿por qué dices cuánto va a obrar esto? quizás todo yo creo que va a obrar muy poco porque tiene hartos visos de inconstitucionalidad no lo sé no soy abogado solo sociólogo con el favor de Dios ahora lo que sí fíjate que mira ahora está Dios ahora está Dios en el candado estoy jugando con la idea a ver muchacho muchacho soy ateo lo digo de manera más bien juguetona lo que sí es que fíjate que la ley Pablo Herrera bueno de más bueno pero es que efectivamente estos son parte también estos son parte también de ciertas de alguna manera manifestaciones de un sentir ciudadano o sea aquí uno puede condenarlo alguien puede estar súper a favor súper en contra lo que hay que mirarlo me parece de manera comprensiva efectivamente es indudable que hay una crisis ahora también y eso es uno de los problemas de la política cuando la política no es capaz de resolver la política no el gobierno la política no es capaz de resolver se aparecen a estas medidas que aparecen desesperadas y que aparecen un poco irracionales pero no te hace sentido una medida de este tipo cuando por ejemplo en los valledor sucede el caso de la información que le entregan de estas personas que iban manejando el camión con tomate camino melipilla y los matan sí claro pasa que están entregando información adentro quién tiene plata quién no tiene plata yo creo que hay que mirarlo de manera comprensiva efectivamente es evidentemente una angustia ahora la pregunta es la pregunta es listo supongamos que se permite supongamos que no es inconstitucional supongamos que se hace ley preguntemos entonces en seis meses más si está todo perfecto excelente o si el crimen de cualquier nacionalidad nos busca otras formas y eso es obviamente un tema mucho más profundo mucho más complejo que no cabe en un reel de tiktok como siempre digo sobre esto sobre esto Max yo quiero felicitar sobre esto sobre esto yo quiero felicitar a los valledor de verdad yo quiero felicitar a los valledor y las medidas porque finalmente alguien se atrevió a en su contexto social poner una medida de control si vamos a empezar a criticar todo lo que algunos hacen en su actividad privada porque hay que entender que esto es un desarrollo comercial de una actividad privada en un recinto privado con particulares si estamos y si nos damos cuenta los medios de comunicación en todas las formas han demostrado que el índice de delincuencia de delitos graves son por falta de control ahora que desafortunadamente le afecta a un grupo de personas que llegó pucha y que tiene una crisis social que pena de verdad pero no podemos no podemos criminalizar una propuesta que finalmente obedece a un grito de desesperación del pueblo la gente quiere orden y seguridad y esto es una medida y yo lo apago y si viene un norteamericano y quiere entrar a la feria de los valleros va a poder ingresar porque dice que solamente pueden no viene con pasaporte norteamericano pero como no va a poder entrar no puede entrar tendrán que pedir la organización para una cartera si viene un canadiense y quiere entrar a la feria de los valleros eso me parece un poquito que viene a todos a ver aguantemos un poquito está interesante la pregunta está muy interesante la pregunta de Hugo Gutiérrez a ver a ver si viene una canadiense no voy a no voy a pegarme no voy a pegarme una entrada en Caramané que diga una cosa así como que hay que ver que esto es un sentir social porque para eso no necesito ser sociólogo sino gracias a Dios solo abogamos pero yo creo que esto realmente es un grito de desesperación nomás esto es que la gente está horrorizada está aburrida está cansada y bueno yo creo que es un recinto privado yo tengo derecho a dejar entrar a un recinto privado a quien quiera y por lo tanto ¿sabes qué? yo felicito a la gente de los valleros porque yo creo que la gente está cansada está burrida así de simple pero cumple la función pública mira no lo que pasa es que la diferencia de prividad pública y privada a ver muchachos 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 los privados públicos los públicos privados a ver a ver muteame 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 acá la oposición muteame acá a los chicos a ver Hugo ¿qué está diciendo Hugo? no que van a presentar un recurso de protección cualquiera en contra de esa decisión y la van a perder si Dios sabe no tiene posibilidad de éxito esa vez Gonzalo permítame no yo no a ver a su par de meses atrás hace un par de meses atrás yo dije en este mismo programa porque la vega es un lugar donde yo frecuento yo también voy a la vega yo soy comerciante y sí frecuento mucho la vega y la vega la gente el comerciante el que trabaja está pidiendo medidas desesperadas hace mucho tiempo yo lo dije en este mismo programa o sea la gente hay secuestros express que ya no se denuncian y el tren de Aragua se ha tomado no adentro de la vega sino afuera de la vega entonces el cliente la persona natural no está yendo a comprar a la vega entonces la medida desesperada no es solamente en seguridad sino ya también en económica el comerciante está siendo golpeado entonces ¿qué pasa? a ver a lo que decía Hugo no se trata de una nacionalidad porque esto no está hablando del turista y del migrante está hablando el que tiene carne chilena ahora ojo yo le pongo ojo porque yo conozco los valladores de cerca sé los operativos que se hacen de salud alrededor conozco bien sé dónde hay mataderos donde se roban los gatos los perros en Pedro Aguirre no hay perros callejeros yo sé eso es toma los perros y los venden los faenan hay lugares donde faenan esto es una realidad en este país esto es una medida desesperada pero sí no creo que dé un buen fruto porque más de alguien va a sentirse discriminado y va a estar vendiendo pero esta no es una medida clara donde la gente está desesperada la gente está desesperada la gente está preocupada la gente está angustiada el vallador es el mayor abastecedor de Chile ahí llegan los camiones y distribuyen alrededor del país y llegan de todos lados a vender ahí entonces no es menor es una medida desesperada ante autoridades que no han tomado digamos medidas desde lo jurídico que lata que tienes que hablar en leguleyo y no carabaneje voy a tener que hablar de mi profesión hay una vulneración eventual al artículo 19 numeral segundo de la constitución que establece la igualdad frente a la ley y no la discriminación arbitraria sin duda sin duda y eso lo va a tener que determinar el órgano jurisdiccional que corresponde que es un tribunal pero no es como el derecho a admisión en el estadio es que vaya por eso es muy discutible es más si tú vayas por ejemplo al centro de justicia te van a pedir carníes activadas hay liceos hay liceos en Valparaíso como el Sagrados Corazones que tiene detectores de metal en la entrada entonces ¿quién lo va a determinar? lo va a determinar la justicia entonces no hablemos leboleyo porque es una lata hablemos como ciudadanos y hablemos desde la desesperación de una persona que está viendo constantemente amenazado su negocio su vida su integridad su propiedad privada que el chino la defiende de tomo y lomo por parte de grupos organizados de delincuentes que se han tomado sus espacios y nos pasa en La Vega nos pasa en Lo Valledor y nos pasa hasta en Antirso de Molina entonces cuando uno ve que un grupo de la sociedad civil se organiza para repeler hechos de crimen organizado es que uno dice ¿dónde está el Estado? porque es que tanto le gustan los muchachos del Frente Amplio del Partido Comunista ¿dónde están las fuerzas de la Unión de Seguridad Pública desplegadas por parte de la autoridad? ¿dónde está la ministra Toada? pero déjesele la siguiente pregunta pero muchachos déjeme hacerte la siguiente pregunta Pancho aguanta un poquito a los abogados a los abogados les quiero hacer la siguiente pregunta puede que sea a ver Hugo puede que sea acotado restringido que sea para ciudadanos venezolanos colombianos haitianos tienen que entrar con carnet chileno puede ser o no acotado dice carnet chileno la cédula de identidad que lo que hace es identificar incluso puede ser una cédula de identidad transitoria eso no tiene nada que ver con la nacionalidad de ahí te puedes colgar entonces esto es muy debatible es muy debatible ¿puedes ir a un venezolano? muchachos ese no es problema fondo el problema de fondo es que la ciudadanía está cansada porque no hay seguridad y hoy día te puedes matar en cualquier lado incluso en tu pega esa es la verdad y cuando yo veo que acá nos escandalizamos por Pablo Herrera que dice hay que meterle bala a los delincuentes si eso es lo que está pidiendo a gritos cualquier persona en la calle métanle bala a los delincuentes porque la gente de bien para vivir bien tiene que estar contenta tiene que estar tranquila de hecho hay una encuesta que salió hoy día donde 8 de cada 10 pedían militares en las calles de Axel Callis búscatela a ver yo lo dije acá la gente en Los Valledores en la Vega Central me dice paz no creo ni que con militares logremos recuperar lo que teníamos hoy día hoy día yo pienso que Los Valledores que abastece en un canal de distribución de alimentación a nivel nacional debería ser una infraestructura crítica debería porque son como unos viejos amargados que lo único que hacen es ver los problemas sociales que todos estamos de acuerdo que existen y decir esto es terrible esto es terrible y hacen escúchame y hacen política es vergonzoso les juro que no me había pasado tanto porque hacen política a partir de un canto o sea es una cosa impresionante no son capaces de articular un par de ideas porque además es una contradicción y donde está el Estado donde está el Estado necesitamos reforma tributaria para aumentar no 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 eso no ustedes quieren permanentemente achicar 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 el Estado porque están la mayoría de ustedes grandes poderes empresariales detrás de ustedes pero absolutamente achicar 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 al Estado y a su vez convencer a la gente convencer a la gente son como los estos son como los pero es que es impresionante a ver a ver a ver a ver muchachos mutame a Hugo Gutiérrez mutame mutame acá Darío muchachos a ver a ver a ver silencio acá silencio a ver a ver a ver está hablando está hablando mi invitado Darío Quiroga está hablando mi invitado es impresionante es impresionante Hugo Gutiérrez silénciense por favor silénciense estos son mutados todos están muteados todos a ver está uno todo pero está muteado también a ver están todos muteados está hablando Darío Quiroga quiero que lo respeten Darío es tan grosero porque en el fondo está bien si yo entiendo vienen aquí bien cauchados vienen ahí del equipo llegan a última hora está bien mexicana está bien conversamos un poquito pero vienen están con un patrón mira fíjate que hoy día puede ser una cosa que algunos lo van a tener algunos no me importa una raja llegan entonces están hablando todo el rato porque el guión se los pasaron a caramanez caramanez mira invítense por lo menos a nosotros cuatro a alguien del frente amplio porque ese juego que es divertido como meme bueno pero entonces no nos digan a nosotros yo vivo a tres cuadras de la vega y este güey me trata todo el rato de ñuñoyno entonces lo que quiero decir es que estoy pero eso lo quiere si vivo a tres cuadras de la vega no vivo ñuñóa no vivo ñuñóa me mueve mucho mundo entonces lo que quiero decir es lo siguiente a ver está hablando Darío a ver muchacho que hay no 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 muteame acá muteame acá a ver yo le quiero hablar treinta segundos solo treinta segundos probablemente no hable más porque ya no queda tanto programa le quiero hablar treinta segundos a la gente que ve todos los días y que premia con una gran sintonía a Sin Filtro permanentemente ojo atentos les están metiendo el dedo en la boca tienen aquí un panel que son como los viejitos los Muppets alegando a cualquier cosa que pasa para que los premien con su voto y probablemente todos ustedes los van a premiar con su voto y a los que están en el frente los van a hacer algunos diputados algunos gobernadores y todo pero yo les digo guarden algunos programas el enlace para cuando algunos de ellos que por supuesto van a estar en alguna responsabilidad en unos años más a ver como que le solucionan las mismas cosas que hoy día pareciera que fuera solamente una cosa de poner así la varilla y solucionarlo les están metiendo el dedo en la boca y por lo menos será bueno que cuando les metan el dedo en la boca y ustedes los premien con su preferencia se den cuenta como les mintieron durante todo este tiempo ¡Epa! ¡Epa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo se puso esto? No, ustedes Se calentó Darío Yo estoy en política Se calentó Darío Me gustó Darío Me gustó Darío ¿Quién guarda en el link? Me gustó Darío Me gustó Me dicen que Darío con ese speech subió 3.000 followers al tiro acá ¿No? No, de verdad Fue Darío Fome Fue Darío No, de verdad muy bueno Darío, muy bueno Pónganse de acuerdo acá Pónganse acá muchachos Uno le va a contestar Vamos con las menciones por favor Estamos absolutamente en vivo y en directo Es el Marketplay de Sin Filtro Póngame la música Llega el rock Ya un Clash Ryan Pelton y Moses Snow Los tres mejores Elvis del mundo se presentarán en Chile el 6 de abril en Movistar Arena Atención Sur de Chile Se suman cuatro nuevas fechas en Dreams El 4 de abril en Punta Arena El 10 en Valdivia El 12 en Puerto Aras y el día 13 en Temuco Si quieres ganar entradas dobles sigue la cuenta de Instagram arroa AH Producciones Oficial y envía ya un mensaje con las iniciales SF AH Producciones Oficial publicará diariamente los nombres de los ganadores Ahí está Ya un Clash Cuatro nuevas fechas en el sur de Chile Los mejores Elvis de todos los tiempos Póngame la música por favor Hay que relajar esto El secreto de los que sonríen por la mañana no es el desayuno milagroso que vieron en TikTok Solo necesitas comenzar el día con un sabor que te haga sonreír Nuevas cápsulas Tarkin Blues con dulces sabores Cappuccino Classic Cappuccino Vainilla y Chai Latte Cápsulas Marley Coffee Tarkin Blues El secreto de las mañanas felices Compatibles con máquinas Dolce Gusto Encuéntralos en supermercados y en Punto Marley Coffee Más información MarleyCoffee.cl ¿Qué más tiene pasita? ¡Ah! ¿Tienes millas aéreas acumuladas y no tienes intención de usarlas? ¿Tienes gastos extras si necesitas dinero? En cambio en ellas te van a comprar tus millas al mejor precio de mercado no esperes más entra hoy a camemillas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine Camemillas más de 10 años liderando el mercado de millas en Chile y recuerda seguir Camemillas en todas sus redes sociales ¿Qué más tenemos pasita? Ahí siguen discutiendo Una especialidad de la casa Las personas son el corazón de tu organización y si quieres impulsar el éxito de tu equipo de trabajo tienes que conocer PeopleWork la herramienta digital para la gestión de personas que involucra todos tus colaboradores en los procesos de tu organización conoce los módulos de control de tiempo firma digital portal del colaborador y mucho más simplifica tus procesos del área de gestión de personas y optimiza las tareas diarias conoce más en peoplework.cl y si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio contacta ahora Factotal pioneros en Factoring y Leasing en Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero efectivo dentro de 24 horas Factotal más de 30 años en Chile y presente en 4 países entra a Factotal.com haz clic en contáctanos y te atenderán inmediatamente Factotal una ayuda para hacer negocios vamos a ver Darío a ver a mí me encantó porque Darío dijo lo que quiso tuvo 30 segundos sin filtro sin pauta sin nada cámara 1 Nico despierta porque cámara 1 ahí Darío ahí la metió perfecta muchachos muchachos lo repasó a ver ¿alguien quiere decir algo sobre lo que dijo Darío pero por muchachos pero de 1 de 1 sobre lo que dijo Darío al empate sí lo que dijo Darío dice varias cosas bien graves primero hay una minuta instalada que ha traído el Frente Amplio toda esta semana que es que este programa está preparado que tenemos como un guión el caramanés lo inventé yo porque lo vi en Twitter y Pancho lo acaba de repetir incluso me preguntó cómo se llamaba el idioma segundo este otro de Darío nos dice que nosotros le estamos metiendo la mano el dedo en la boca mire yo no he sido nunca candidato a nadie y la verdad es que tampoco he decidido si voy a ser ni me interesa mucho tampoco porque yo me dedico a mi profesión y no vivo la política yo votaría por usted Darío Darío votaría por usted Darío porque los quiero ver con responsabilidades Darío 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 aquí fue un hombre que tuvo responsabilidades y viene a este programa por algo fue concejal en Calama no venga con cosas si le están metiendo mucho poder si a mí me dice si a mí usted me dice si a mí usted me dice si usted a mí me dice que un sociólogo profesor universitario viene al programa hacerse el introvertido y se pica más encima el único que ha sido autoridad aquí es él ninguno de nosotros lo ha sido ninguno de los cuatro que estamos en este panel Hugo Gutiérrez pero en este panel no hay ninguno y lo tercero que sí me parece muy grave y esa no te la voy a dejar pasar Darío yo no tengo ningún grupo económico detrás y esa sí que no te la voy a dejar pasar porque eso es una injuria y tú vas a decir por qué una injuria porque si tuviera un grupo económico detrás de verdad no tendría la cantidad de deudas que tengo idea es que tiene cuatro matrimonios cual en par ya a ver ya muchachos silencio algo cortito eso no es una injuria a la parte no oye pero eso es lo que lo molestó porque eso es lo que más le duele pero sí es evidente no hay que olvidarse a la parte relájate si es verdad Jimena Rincón una de las principales voceras de tu organización fue parte de la directiva de AFP Pro Vida ¿sí o no? ¿sí o no? ¿tienen vínculo con la AFP ella? no yo no no ella que es quien te dir Jimena Rincón fue directora de una AFP es una de las principales voceras de tu partido cuando no estaba en el gobierno cual es el problema trabajaba y todo el tiempo se han dedicado a defender la agenda y el programa que han instalado lo que tú no has hecho por favor respeto por favor respeto por favor respeto por da uno yo entiendo que eso es lo que te haya dolido porque esa es la verdad porque ustedes representan un sector social específico que en este caso en el caso de Jimena Rincón es gente muy vinculada a los directores de la AFP porque ella fue parte y en el plebiscito anterior y en el pasado ustedes defendieron un programa que favorecía a la AFP a la ISAPRE por algo demócrata por algo lo demócrata se ha caracterizado por su defensa de la ISAPRE y por lloriquear por un salvataje de la ISAPRE entonces yo entiendo que eso es lo que más te dobló porque después todo lo demás no sé tiene que ver con la discusión acá en la televisión pero eso tiene que ver con el sentido de clase que hay detrás de demócrata La mentalidad de Colmena nuevamente se ve reflejada gracias se ve reflejada en lo que acaba de decir Dauno la mentalidad de Colmena de pensar de que nosotros detrás de nosotros hay un grupo económico detrás mío solamente está mi trabajo yo no tengo ningún grupo económico y tampoco represento a nadie solamente me represento a mí mismo Segundo lo que acaba de decir el caballero acá él está proyectando él dice somos un grupo de gente amargada pero si él está simplemente proyectando es una proyección quizá de usted como le gusta a usted decir que nosotros somos de cierta manera a mí me parece que el que está proyectando es usted y en segundo lugar usted está victimizándose hay un juego de victimización y hay un juego de hay un concepto que viene de una película de 1930 que se llama Gaslighting usted lo único que hace con su discurso es es distraer es distraer en cada momento de lo que usted dice los problemas reales de Chile usted no ha hablado respecto de nada de lo que está aquejando a los chilenos ¿sabe por qué? porque no tiene las soluciones que era lo que decía precisamente Eli usted no tiene las competencias para decir qué es lo que hay que hacer en seguridad en el norte hay que militarizar la frontera ¿tú si la tienes? sí hay que militarizar la frontera que hay que hacer respecto de los grupos narcotraficantes hay que hay que generar un estado de excepción constitucional ¿qué es lo que hay que hacer en la Araucanía? hay que terminar también votaría por ti con el terrorismo también votaría por ti usted no tiene las competencias y por lo tanto lo que hace es proyectar esa incapacidad que es la misma incapacidad que tiene el gobierno que tiene un desastre de país en este momento y usted está simplemente proyectando lo que usted es eso es lo que está pasando y por lo tanto a mí me parece que es impresentable que usted además venga a decir que está completamente aburrido dijo que está aburrido cuando usted lo invitan de una forma ahora lo está pasando bien no se quiere ir ahora quiere quedarse para terminar Darío no se va me dijo este señor no tiene ningún discurso de cara a los chilenos Gonzalo Cortito yo quiero decirle a Darío Darío me cae súper bien debo decirlo dentro de que el chat te hace bolsa pero me cae muy bien ya nos habíamos encontrado en paneles anteriores y déjame decirte que yo sí tengo la intención de ir y tener un cargo de elección popular el partido de la gente ya declaró mi precandidatura a la gobernación regional metropolitana no tenemos vos con el empate correcto epa primaria entre el empate y la evi es una precandidatura nosotros en el partido de la gente tenemos un sistema de democracia interna y todos aquellos que quieren yo votaría se le complica el voto ahora votaría por el empate pero ¿sabes cuál es el problema Darío? y ahí sí que les quiero hablar a ustedes y es al grupo del frente y a la gente en su casa uno de los grandes conflictos que tenemos en nuestra sociedad es que cuando uno dice este tipo de cosas uno se transforma inmediatamente en oportunista y déjeme decirle que no es así ¿sabes cuál es la responsabilidad que tiene uno? no pero en general ¿sabes la responsabilidad que tiene uno en prepararse con tiempo leer estudiar trabajar en el sistema ¿sabes para qué? para que no pase lo que esté pasando hoy día nos merecemos líderes con mejores capacidades y cuando hablamos de estar como viejos acá amurrados déjame decirte Darío que sí muchas veces tiene razón ese comentario claro que reclamamos ¿por qué? porque reclamamos por la ineptitud Dauno reclama porque todo está mal pero Dauno no logra entender que la gente en la casa no quiere que queme en Chile el grupo obrero quiere trabajo y buenos sueldos y quiere soluciones de una administración pública que dé el ancho entonces cuando estamos en este programa en este programa busquemos soluciones y las dialogamos ¿saben por qué? porque en la casa escuchan y estudian Darío va a ser bien claro sabemos que no vive en Ñuñoa la verdad no sé dónde vive tampoco relevante cuando hablamos de Ñuñoino nos estamos burlando ya nos estamos burlando de la izquierda de burlarse una cosa pero no tenía ninguna progresista entonces es impertinente está bien pero eso es una Darío para que se entienda que de repente no lo entendiste es una ironía es una ironía pero está mal usada el humor está mal usado está mal a la interpelación de gente como tú entonces para que se entienda para que se entienda pero es como el periodismo quizás no lo entendí las casas para programas de humor está rendido pero calma chico para jugar un ratito sino más que pero no se pique tampoco si es la buena onda bienvenido a su efecto cuando quiera buena onda todo bien todo rico ah todo rico y yo no voy a decir nos juntamos y nos tomamos unas piscolitas todo y peque caramanes caramaniano hay hartos cabros que va a decir no 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 solo dirigirme a los ¿por quién votaría? ¿votaría por alguno? no sé tendría que verlo de verdad Hugo votaría por alguno yo 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 no giro el voto de Gutiérrez ni a ninguno de sus amigos justamente quiero referirme a los mopers oiga después quizás los vas a estar viendo a los mopers en la frente por lo que acaba de decir el bulano este a la parte ¿sabe por qué? a la parte ¿sabe por qué? porque efectivamente tiene razón son unos mopers ¿unos mopers? son unos mopers ¿cómo unos mopers? al final del día son unas caricaturas que reclaman reclaman oye quiero decirle menos ella quiero hacer la salvedad ¿con la doncella? la doncella exactamente porque efectivamente ella ha buscado soluciones y yo creo que programas incluso como este también tienen que pretender buscar soluciones a los problemas, no solo venía a decir que esto es una mierda que esto está mal, que esto es una porquería no, busquemos soluciones yo creo que el intento que hace él tú es decirnos, mire, estamos aquí en un panel en que estamos debatiendo de todo y también lo que hace Darío, decirle si no lo hacemos algo distinto a lo que hacemos habitualmente nosotros lo que estamos haciendo es empatar con este parlamento que tenemos chilenos, que hay que hacer un examen de salud mental porque efectivamente ahí hay una discusión que es en vano entonces por último nosotros tenemos que ofrecer una tribuna, que puede ser esta bucanquera, donde busquemos soluciones a los problemas que estamos presentando que son grandes problemas igual es simpático Hugo Gutiérrez llamando a hacernos un examen de salud mental pero yo solamente voy a hacer una voy a hacer una cosa porque Darío dijo otra cosa que me parece interesante me dice que él no es no es Ñuñoíno que nosotros nos referimos con Ñuñoíno al frente amplio ¿y sabes lo que pasa Darío? no vienen porque son bravos en Twitter ah, porque Diequito a la vela te la tira por Twitter Diequito Ibañez te la tira por Twitter pero cuando lo llama aquí la pasita la producción y uno viene porque no se atrena a venir aquí le gusta ir donde anoche le recomiendo si la entrevista Juan Manuel Astorga a Diego Vela es una maravilla se lo comió con zapatos nada más quiero ir al baño quiero ir al baño ya, no, 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 no eso fue el gran momento no, nada te quedan 10 segundos hablar de valentía al emparte solamente es valiente con los hipsters del frente amplio los migrantes y la gente de las poblaciones pero después cuando hay que ver con los que tienen realmente los problemas y la cagada en este país se queda caer ya, ponganme la música ya, sáquenme de acá muchas gracias a todos tremendo programa Darío, muchas gracias por venir invitadísimo la verdad que los últimos 5 minutos dio vuelta al partido Darío Hugo también muchas gracias Pasita, Dauno, Pancho, Eli, Max al emparte muchas gracias a todos muchas gracias por la sintonía nos vemos mañana que estén muy bien chau descubre lo nuevo en diseño y colores Pantone en Motorola.cl para todos de Fontana el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile entra a latamwing.online la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo despierta tu felicidad nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas cotiza el valor de tus millas en KM Millas.cl participa en subastas de propiedades nuevas haz tu oferta en portal subastas.cl LIA Global experiencia en comercio internacional y logística integral procesos más simples personas más felices PeopleWork la solución digital para el área de gestión de personas FACTOTAL Factor in E-Leasing 30 años de experiencia Sean Clutch The Ultimate Elvis Experience Abril Nuevas fechas presentaron Sin Filtros SIN FILTROS SIN FILTROS SIN FILTROS Gracias.